bueno hola bienvenidos ahí ya a todos como otra semana más comentando otro episodio de la serie de rings of power de amazon otro debate más otro análisis más donde vamos a comentar este este episodio que a ver ha ido cargado de polémicas como siempre como casi todos los anteriores porque es una serie que no deja indiferente a nadie porque está como siempre levantando asperezas por todos lados así que si queréis os podéis ir presentando yo soy frenar un servidor que lo he dicho y mis compañeros del grito de morbo pingol presentando a ver qué que podemos sacar hoy en claro del capítulo del penúltimo capítulo de esta primera temporada de los anillos de poder que no está dejando indiferente a nadie se habla es como lo que se suele decir que se hable mal pero que se hable de mí no hasta los que no lo han visto también hablan de ella bueno bueno soy eru single o eru single o queráis el directo se va a resumir en mi canal realmente ya estáis en el canal luego viendo el capítulo sinceramente me ha parecido con un capítulo de transición sin más de preparación para lo que va a ser espero un capitulazo final de temporada espero no creo que sinceramente no creo que haya sido el mejor capítulo del mundo para mí el 6 fue increíble pero él este este último tenemos que esperar a ver el último capítulo realmente para ver si ha sido una transición hacia un ascenso o hacia un descenso pero no me ha disgustado del todo así que bueno hola 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 a todos adri ahí bala morgulis hola rinoa ahí ya gracias a todos los que vayáis pasando por el directo aredel quieres comentar si queréis ya vamos pasando a las primeras impresiones del del capítulo lo que vais lo que queráis ir comentando y que os ha parecido a mí me ha parecido pues esperaba un capítulo más fuerte citó tampoco me ha parecido malo la verdad ha habido cosas que me han encantado y cosas que no como en todos no pero el último capítulo me dejó muy bien me gustó mucho y este ha sido un poco flojito y además que hay cosas que te dejan un poco ahí como pero bueno lo iremos comentando a natal tú qué te ha parecido bueno a ver coincide mucho con él en que es un capítulo de transición bastante flojito pero bueno luego hay que enfocarlo como la temporada entera no que supongo que haremos un análisis también sí pero bueno el capítulo es claro la temporada entera o son de capítulo 10 y luego una temporada entera ya lo veremos ya lo veremos según como acabe y tengamos ganas o no vale porque aquí puede haber represión no puede haber siempre aunque aunque sea horrible el capítulo pues de este capítulo porque claro el 6 6 es la semana pasada no se acabó pues bastante prometedor no y claro ver el bajón este de la propia transición pues te baja un poquito de jipe bueno si en algún momento he podido tener algún mínimo que ha bajado ha bajado pero no no de mala simplemente por por falta de intensidad y luego también creo que esta temporada no sé prácticamente es como venga en cada capítulo vamos a soltar una frase que sea la patada más gorda del canon y haya siempre la típica puñalada sabes al lector que luego igual se soluciona no estoy hablando obviamente de la supuesta muerte de que le brimos no que es como mira si ya si ya lo tenemos abandonado nos acordamos de él sólo para decirnos que está muerto y es como venga por favor a ver yo imagino si queréis tratar este tema que no estará muerto y saldrá y todo el rollo no porque dará juego dará juego narrativo un reencuentro con galáver y estas cosas porque ponemos en la situación de que este hombre no existe o sea es que literalmente no tenemos nada o sea se acaba la línea de de personajes es que ya no tendríamos trilogía es como para ver si queréis yo os hago spoile no no nos lo hagas no es algo que haya hecho yo sino que ha hecho la propia página en redes y en entrevistas y en dirá que que luego eres aún así que después lo vamos comentando cuando si vamos a repasar todo el episodio al menos los momentos más importantes pues tú cinco ya lo habías comentado quieres decir algo más bueno a ver es que yo lo que quiero comentar sobre todo son a ver en líneas generales el capítulo no me ha disgustado no me ha parecido el peor simplemente pero evidentemente el mejor y quizás sea un capítulo con eso intermedio bien así sin más y realmente si vamos a pensar hay una serie de guiños al lector que han puesto también en el que lo hacían como un guiño al lector una es la de que le brimbo porque le brimbo no lo pide no lo pide nadie nadie lo pide sólo que lo hayan leído porque si no te han leído los libros se ha visto las películas no sé quién es el señor es un señor que dice no está ganar porque ahora donde se habla con él ya está y no dice nada más y se calla para siempre y creo que la extendía y es que luego también dice cuando jura cuando jura miriel lo hace con el nombre del padre naduna y como ha parecido rarísimo eso pero claro tú eso no lo dices si no es para el lector porque el que no ha visto el que no ha leído nada no sabe qué es eso y te sale un nombre random de repente te lo juro por tal y te a quien es ese señor ya luego también hay un hermano de repente de durin que ya no me entero dónde salió de ese y por qué no se ha nombrado antes pero bueno hay un hermano de durin que yo creo que será nain primero que ya lo comentó antes con penaro estaría guay que fuese nain pero bueno sin más ahora comentaremos más bueno pues a mí en líneas generales el episodio me ha parecido el peor de todos me ha llegado a punto donde me estaba aburriendo que no me había pasado con ninguno que a mí en general pese a las a los cambios de del canon que son cosas que no le doy importancia porque me la estoy tomando como me la estoy tomando la serie este episodio me ha aburrido me parece insustancial y relevante no pasa nada y la única trama que me parece que mueve un poco la historia y es media mediana mente interesante es la de durin y el ron por lo demás que justamente es la trama que menos tiene que ver con la trama principal al menos de momento y canónica yo no consigo no no me engancha esa trama mira que hay mucha gente que dice que es la que más le está gustando que las conversaciones de que le perdón de el ron y durin son lo más a mí no es que no no me termina de hacer y ya no es por el canon es que no me a mí sí que me están gustando lo que pasa que es como estar viendo dos series diferentes es como que tampoco me están encantando fíjate en el episodio de esta semana me ha gustado más la trama de los hobbits y mira que yo los hobbits al principio era lo que no me ha ocurrido porque nadie quiero todo el mundo odia a los hobbits todo el mundo quiere que mueran pues a mí me ha parecido lo más interesante esta semana porque bueno y alguna alguna cosita de la trama de número noreanos y tierra del sur para comentar y pues eso poco más por decir espero y deseo que el último episodio no no sea parecido a este porque yo creo que una serie de este calibre la serie más cara de la historia no se puede permitir un episodio o un penúltimo episodio de este estilo que no pasa absolutamente nada y que parece que estemos en el segundo o en el tercer episodio ya puede ser bueno el último porque si encima van a tardar dos años en sacar la segunda temporada van mal creo que van a adelantarla como la van a adelantar se acaban de empezar a ver porque a ver luego está la postproducción que igualmente más dinero para sacarla antes no y más prisas mientras que salga bien me da igual que sea en un año o en dos la verdad me ha salido bien la primera que han tenido todo el tiempo del mundo eso es lo que me da miedo a mí que vale sí en cuanto al espectador siempre pues está está chulo no tendrá series cuanto antes pero si precisamente creemos que le ha faltado tiempo de cocción y nos dicen que no es que ahora vamos a utilizar menos ingredientes menos tiempo pues a ver qué sale de ahí no si así si ha sido mal haya disgustado que a mí me ha gustado pero sí 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 se le puede decir eso no creo que haya sido por el tiempo porque realmente el tiempo han tenido lo que han querido y más han tenido que han tenido tres años o cuatro años para una temporada pues realmente desde que se anunció y todo lo demás ya pero es que si encima les sumas y le pido el kobe también es importante vale eso lo puedo entender en calidad en cantidad de personajes no me refiero que retrasar el kobe no debería de afectar a la serie a ver el tiempo yo no creo que el guión hacerlo en tres años importe mucho pero un guión se puede hacer el beta entre un año no creo que sea tan fácil bueno a ver yo no soy guionista pero yo creo que la cosa se tarda yo creo que es la postproducción y meter el hacer que parezca que es un mundo real no que son cromas y decorados yo entiendo que eso es lo más tiempo tardas que tampoco sé nada de cine y nada de eso por lo que veo bueno tanto los que estáis comentando en el chat adri que prácticamente está de acuerdo con nosotros es un episodio donde no pasa pasa poco franes fran hola qué tal se ha pasado está por aquí bienvenido gracias por pasarte que básicamente todos estamos más o menos de acuerdo de que es un episodio que que parece de segundo o tercer episodio de temporada que no pasa nada y que no y que no que esto tendría que ser épico tendríamos que estar subiendo subiendo y creciendo y acabar en una gran explosión y aquí no pasa nada tendríamos que estar muertos de ganas de que se llegara el siguiente capítulo con el capítulo de la semana pasada yo lo estaba pero con el de esta semana ha sido en plan es que el problema es que algunas escenas las alargan innecesariamente o sea que se han pegado diez minutos buscando escombros en después de lo del de lo del volcán es como estabas deseando que acabara la escena para ver qué pasaba después yo estaba claro que ahí tendrían que estar tiempo porque se acaba de explotar un volcán es que el resultado tienes que ver gente muy herida no me ha molestado así que luego pues hay cosas y hay escenas que dices es que son aburridas es que el formato el formato serio le está dando una lentitud muy muy grande en las películas pasan muchas cosas en poco tiempo y no notas s o sea todo lo contrario es como en las pelis es todo tan frenético cada escenario pasas de escena y es como hay que guay sigue y sigue sigue y no sé puede poner cámara súper lenta casco porro súper nano 5 este capítulo lo ha rodado nuestro amigo el hombre de las cámaras centros de caballo que realmente luego ponen cámara lenta en todos los capítulos pero este es el mismo que hizo el del 3 y el 4 creo que si no yo en este capítulo no ha habido ninguna parte así que haya dicho otra vez no pero como curiosidad hay alguna pero es una cámara lenta no tan descarada como la del caballo de galadriel o algunos momentos así pero yo no sé qué les pasa a las cámaras lentas a los directores de esta serie no pero cámara lenta se puede hacer en toda por ejemplo la cámara lenta cuando cogeron dir la fecha no me disgusto la del caballo yo creo que pero por ejemplo cuando está galadriel mirando cómo viene la nube de polvo en el 6 ahí también es cámara lenta y está bastante bien hecha la cámara lenta de cuando cogeron dir la flecha el problema no es la cámara lenta el problema de esa escena es que la hemos visto tropecientas veces en los trailers una escena que podría haber quedado bien de ser si la hubiéramos visto de primeras en la serie en el capítulo como ya la ha visto cincuenta mil veces desde el primer trailer pues ya no no tiene ya no llama ya está en que vamos a ser muchas veces lo que suele pasar en las series que te enseñan cosas en la estoy igual pero no sé es como una sensación rara porque aquí estás haciendo que ya lo ha visto todo ha visto al balrock que ni siquiera no hay nada del balrock que no haya visto en los trailers porque literalmente es la misma escena solamente que la cortaron y dividieron en un trailer y otro con buenas alas es que la mayor sorpresa que nos hemos llevado en esta serie es que hayan mencionado a anarion y hayan y hayan mencionado a kellywood esas son las mayores sorpresas pero a anarion ya lo habían mencionado eh sí pero digo en la primera temporada no o sea en los primeros episodios era claro por eso me refiero que son las únicas sorpresas todo lo demás lo habíamos visto y lo sabíamos es que no nos hemos llevado ninguna sorpresa los los acólitos de sauron no lo sabíamos los lo el barro no lo sabíamos el pueblo que estallaba lo de lo de mordos se veía desde kilómetros el pueblo así es que al final es decir me han dejado nada para para que dice hostia no me lo esperaba no no nada bueno lo de que se iba a llenar o sea que eran caudales de para llevar un río hasta un volcán eso eso no superaba nadie sí pero bueno eso sí que había sido el volcán y tal eso era algo de coño bueno lo de la lo de las las acólitas de sauron quemando la aldea oye pues eso está bien que hay que el hombre que el extraño que no me salía que el extraño haya curado los árboles y todo eso de y villatas no sé qué y locura y si al día siguiente hay un montón de manzanas está todo precioso a mí me ha gustado o sea hay cosas que dices más de esto o sea y menos mierdas de conversaciones de de incoherentes y de cosas y de cegueras y de historias de estas que lo de los canales un poquito en rebuscadete sí pero tampoco es tan tan absurdo pero también habría que nos ha dado un palo en la boca porque todos pensábamos que esos canales eran para que lo para que pudieran viajar bajo tierra y en toda la boca a mí eso me ha gustado a ver tiene algún elemento de esos tampoco o sea eso dentro de cabe a mí no me a mí de hecho eso me ha gustado a mí no me no me gustó de hecho sí que es verdad no sé si os usaba sensación de que es como un mundo muy pequeño o sea que vamos vamos viendo de un lado a otro pero vemos solamente dos personajes importantes en lindon un personaje importante en el hedion y bueno pero me refiero que realmente en lindon donde un personaje está él y está el resto no existe es 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 gente random alrededor y mujer con la cara tapada y está y la sirvienta sí eso y lo de lindon sangra esta temporada que desastre es que no no ha habido nada no ha habido nada o sea no ha pasado nada de gala de gala tenemos las primeras partes y alguna escena suelta y nada más todo todo el rato con los con los hobbits con los hobbits y con los hombres del sur y las mujeres se supone que se van a se van al norte y van a volver al sur dicen que van a recuperar las tierras del sur no si se van a ir y luego vamos a ver pero tiene que recuperarse lo que la cosa es que está demasiado forzado yo creo eso porque lo que lleva en el y se supone que en el avance se ve cómo llega el el bien no como se van de el el guión no como llega si lo mira bien la escena de con si amplias los caballos están viniendo no están yendo a bueno pues de igual que han estado en el medio sí buena transición esa no lo que no sé es cómo han llegado es otra vez y suerte que hemos visto que salen de ereión porque si no te lo tienes que imaginar o sea o sea que ya en el siguiente capítulo directamente nos van a decir sí 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 tienen la claro si tienen ya pues digamos la el decoro de decirnos oye mira que han estado ya o ya tiran para adelante y ya ni nos dicen dónde han estado y dice venga da igual se ha curado ya está buena otra cosa es lo que siempre decimos que falta viaje no hay sensación de viaje igual que es el es que realmente tú lees los libros ves las pelis todas las pelis incluso del hobby que fueron denostadas y tú ves un viaje es una aventura ves que está moviendo por tierra media y es algo que igual que en el señor de los anillos en cualquier libro de tolkien el viaje es parte bueno en el silmaril dios menos porque es muy comprimido pero si lo hubiera publicado él seguro que también el viaje es parte de la aventura encima ya también lo ves tú ves en el silmaril y dieron cómo se van moviendo todos los elfos touring yendo a caminos que están rodeados de árboles cosas así es que no sólo falta viaje sí sino que falta comunidad también o sea de qué nos sirve que hayan varios protagonistas desperdigados si los están uniendo tan poco a poco y cuando los unen es como que no hay ningún feeling es como a dónde se ha juntado con galadriel y excepto agachar la cabeza un par de veces no han hablado no han interactuado es como muy así sabes mira este ha sido el primer capítulo que no he tenido ganas no ha sido por falta de tiempo que he tenido ganas de verlo dos veces y eso que el que menos me gustó fue no me acuerdo si era el 4 o el 5 el de el del balrock y el árbol y todo eso y ese fue el que menos me gustó porque es que la traca de la historia y que en este se haya corroborado claro se ha confirmado la gente no estoy apócrifas no sé qué puede ser sauro el que ha engañado no no se supone que que ha metido ahí es real es real una pelea entre un balrok y un elfo imbuido de luz y un árbol es que de verdad es una cosa que podían haber corregido amazon por favor bueno si queréis vamos comentando a ver a ver yo he cogido lo que he podido y he cogido un poco de aquí un poco de allá porque como no pasa nada interesante salvo dos escenas ya bueno pero sí a ver si hay alguna cosa que queramos comentar la comentamos y ya está sí y ya está es que tampoco se había mucho más donde coger es simplemente ir comentando un poco el episodio un poquito a poco pero cuando estuve en el directo otro día con con jadadro con sito todos estos hubo alguien no acuerdo quién fue comentó y sí que es verdad que cuando que tú aquí parece que el pueblo tú cuando lo ves y en la guerra esa que había parece que el pueblo era muy pequeñito y de repente aquí no pueden encontrarse entre ellos y es como no tiene no tiene coherencia interna porque ahí ya ha pasado todo se supone que gritando deberían poder encontrarse o sea no sé yo entiendo que debería estar cerca unos de otros lo que sí que es una de cuatro casas de mierda y encima de ribas o sea vamos a ver si es que no tendrían para empezar no tendría que estar vivos pero es que además el que hubiera sobrevivió en ese humo en ese ambiente que ves que las cenizas están volando por ahí y no se mueven tan tranquilos sabes están sí un poco atontados pero como si nada sin taparse la boca para no respirar ese 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 humo y ni nada de eso ellos andan por ahí tan panchos también es verdad que si quiero rigurosidad biológica me voy a ver anatomía de grego de esto en la tierra media ahí hay todos muertos ya lo sé pero por ejemplo cuando no puede ver no vale todo el volcán respirando vapores tóxicos ninguno se muere tampoco te digo lo que le decía el otro día uno a uno que contestó lo mismo que dijo lo mismo que tú estamos muy influenciados por las películas y en las películas parece que el magma está ahí mismo pero en el libro el libro tiene vapores también pero no sabes a qué profundidad y si hay otras chimeneas por las que puedan salir a lo mejor es más bueno que pasaría si caemos en la lava y y no es muy alentador para el que está respirando los gases tóxicos pero no se ha caído la lava no pero me refiero en esos anillos en los libros la lava tienes al lado mejor a lo mejor no a un metro pero la y tienes lava estás en el samadnaut pero no sabes a qué profundidad puede estar claro pero sigue emanando vapores tóxicos sí pero puede haber otras chimeneas en la montaña por donde salgan quiero decir que es algo que es complicado de que dices seguramente sí que tienes razón de que pueda ser gases tóxicos pero da igual o sea esto de estas personas tampoco tampoco tiene explicación si no 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 si le estoy diciendo que aquí tienen que estar todos muertos qué tal si lo he comentado ahora lo de galadriel yendo de filósofa de que hay que respetar la vida de que no hables así de los orcos cuando acaba de amenazar a dar con torturarle y sacrificarle a todos los orcos de él me parece que galadriel está lo peor escrita posible es un desastre no puede ser que le digas a un niño de repente que hay que respetar que eso no está bien lo que has dicho que tampoco hay que ser cruel y que de repente y que en el anterior episodio me quisieras torturar a una persona que es y no es ni orco es aún está entre orco y elfo y aún así lo quieres torturar o sea por dios es que no se entiende la actitud de esta mujer no está bien escrita parecen dos personas diferentes y aquí queda mi opinión y es que a mí sinceramente a mí sí que me ha gustado galadriel aquí me parece que la galadriel genocida del cálculo anterior era un paso atrás brutal y aquí parece como más sosegada algo más calmada a ver en el capítulo anterior tenía alguna frase buena pero era antes de esa frase esa frase en concreto a la que te refieres que es cuando le dice a como habéis dicho antes en el capítulo anterior estaba muy bien hasta era una frase digna de morgue o de claudio es que ese es el problema el problema no es que en un episodio te puede gustar más o te puede gustar menos el problema es que tiene dos personalidades la personalidad genocida y la personalidad bueno no hay que ser hay que respetar no toques la oscuridad que te vuelve malo por dios te gustará más una que otra pero no puedes tener estos cambios de humor o de personalidad cada dos episodios esto no funciona así es lo que dice a natal es saurón a la galadriel de verdad no la hemos visto todavía galadriel es saurón esta galadriel es consejo vendo que para mí no tengo es que te la están vendiendo como una galadriel que le falta calle le falta desarrollo que está aún sí pero es que no tiene ningún sentido porque está galadriel ya es la sabia en esta época a ver ya ha pasado sus miles de años y entrenamiento con melian y todo el rollo aquí melian no aumenta nada aquí aquí no hay libros aquí no hay libros dejemos ya los libros nunca no voy a dejar nunca los libros esta galadriel que santa está buscando venganza y que tiene que desarrollarse para ser luego sabia el problema es que no se sostiene la norma sabia de todas etc etc y como analices se va a desarrollar si ya es que no tiene salvación alguna yo creo que más que consejos tengo para mí no tengo es algo como que 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 ceo haga lo que ella dice pero no lo que ella haga está como educando es raro está mal escrito es que no tiene sentido es que lo que está mal no es este capítulo es el anterior son todos porque en todos muestra muestra diferentes actitudes en un episodio cuando están números están bien es calmada es intenta filosofar de repente me vuelvo no está bien y nunca depende del momento es que siempre dependiendo el momento está muy mal escrita es que tiene cambios de humor de de cría de 17 de 16 o 15 años o de 14 es que no no tiene sentido no es no 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 puede ser que cada episodio tenga una actitud diferente ahora de repente soy genocida y ahora de repente soy filósofa y respeten la vida y no sean cruel y no toques la oscuridad cuando tú la estás tocando durante todo el rato a mí yo creo que galadres es insalvable que después puede ser que la siguiente temporada la mejoren si los guionistas quieren darle una vuelta de tuerca puede ser pero del momento para mí galadres de lo peor de la serie yo creo que o cambian de guionistas o algo yo no les veo con capacidad para conseguir un cambio para que galadres sea galadres de los libros no los veo con capacidad ni ni para ni para que este esta serie levante la cabeza porque es que estamos en el capítulo 7 y es que hay más descontento que sí que todavía hay gente que defiende la serie a capa y espada pero que es difícil que tengamos que estar que somos personas que queremos pero queremos que nos guste yo no 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 es que esté en contra de la serie porque han osado hacer una adaptación no es que yo quiero que me guste quiero ver una serie de la tierra media pero es que no la veo a mí depende depende del episodio a mí los anteriores episodios me han gustado simplemente que este me ha parecido horrible para ser el penúltimo de la de la temporada y no 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 me parece bien que una serie de este calibre esté haciendo un episodio de estas condiciones no a mí hay partes o mejor dicho momentos que me gustan momentos ya está de ahí no pasa no sé no a mí tan bestia no a mí antes de este episodio me ha gustado a mí la serie me entretenía quitando las cosas y las variaciones con el canon a mí la serie me gustaba pero en este episodio ni hay canon ni me gusta es muy triste es lo peor es muy triste que lo único que pueda aspirar esta serie es entretener sí pero bueno sí sí lo que tendría que hacer es fascinar no entretener fascinar el capítulo 5 me pareció peor que este la verdad y bueno y el 1 y el 2 más o menos también este capítulo a mí no me ha disgustado tantísimo esos capítulos de transición dices bueno vamos a ver qué pasa en el siguiente y lo que comenta en algún momento el cambio de galadriel se va a producir porque hasta los propios guionistas no creo que fue la propia morfín clar que lo confirmó dijo esta galadriel no es la de los libros le queda aún mucho para llegar a ser pero esta chica no se ha leído ningún libro pero eso da igual ella no se tiene que leer ni libro ni nada ella tiene que decir lo que le haga al guionista que es su trabajo pero por las entrevistas si vas a encarnar a un personaje que menos que yo creo que sí que has leído libros es que por las entrevistas que he visto algunas dice que no que ella no ha tocado el Tolkien en su vida y luego sí que he visto alguna que dice que se lo estaba empezando a mirar para la serie pero obviamente el dios no lo hace ella y no la podemos culpar a ella pero está claro que da igual es que podía no haber leído nada porque no le hacía falta para lo que ha salido no está plasmando absolutamente nada del personaje de galadriel en su personaje de la serie son personajes totalmente diferentes que coinciden el nombre y ya está yo creo que lo que dice supernano está claro no o sea yo si no se llama más los señores de poder ni si a ellos ni siquiera lo habría empezado a ver pero no no porque yo no porque me pareciese mala o buena es que yo la he visto porque la serie de los anillos de poder de señores anillos si a lo mejor llega a ser la rueda del tiempo y ahora el tiempo no la he visto no me interesa la rueda del tiempo aunque fuese una serie bestial no me he leído los libros no me interesa yo a ver yo no me he leído los libros y la rueda del tiempo lo he visto y me ha gustado pero porque a ver no sé si daré en blanco o no pero evidentemente tú de la rueda del tiempo al no haberte leído los libros no vas con una idea preconcebida es mucho más fácil que te guste tienes que verla tú para ponerla yo estoy diciendo que la rueda del tiempo no me interesa y por eso no lo he visto si esto se llama los anillos entonces sí que me interesa y mucho y por eso me lo veo una defensa de la lectura creo que los el house of the dragon imagino tampoco se han leído ninguno la sección de emma que sí lo mencionó si no hace falta haberse leído todo te lo puedes leer en mitad del rodaje creo que el el actor de el ron sí que estaba leyendo los libros y todo eso y la la que hace no sé si si es miriel o brown weird una de las dos sí que dijo que era muy fan de miriel estudia tu personaje que sales en una frase estudia estudiar como en un menor como era la gente es como si yo que sé es como que toca hacer decir de cirdan cirdan donde sabe cirdan bueno volviendo al capítulo ya lo que está pasando ahora en la serie yo creo que es posible que lo de la ceguera de miriel es lo que lo que quería decir su padre creo que fue en el capítulo anterior no en el en el quinto en el quinto sí que le dijo no vayas a la tierra media te espera la oscuridad mira por donde tú y tanta oscuridad y yo creo que a partir de ahora con la ceguera es posible que ella vaya a ver también vaya a tener también esas visiones pero eso no ya las tenía de antes y de hecho en el capítulo no sé el 3 o el 4 pues ya la tuvo el 4 no de la gole todo eso sí sí el 4 la hija del que ve del que ve de lejos es irónico a ver isildur muy buen episodio de isildur impresionante yo pensaba que se iba a morir balandil y de repente ha sobrevivido y se ha muerto el otro o sea increíble yo creo que la cara tiene una cara balandil de ser el típico policía de una película que dice que le quedan 10 días para jubilarse lo que no puede con ella balandil sí no lo desentiera espérate quién es balandil balandil es el que tiene pelo afro creo que no no vale no es un tamo es un tamo es que yo estaba pensando en un tamo pues eso digo coño tiene una cara de de policía que le quedan tres días para jubilarse el balandil que no pueda con ella y va y sobrevive pero si yo simplemente que hemos comentado que dice france frank que igual es la razón que toma farazón para quitarle el cetro a miriel a ver no quitar el cetro pero sí que es verdad que el dejarla ciega es como es una manera de favorecer que arza razón se puede hacer con el poder sin cambiar el personaje de la de sac sin hacer que esta mire que tenemos que es fuerte y fiel deje de ser fuerte y fiel como reina sabes porque las ganas de de combatir a sauron o al enemigo en el sur en este caso no las pierde de hecho es como que se acrecentan después de la ceguera y de hecho luego jura que volverá yo entiendo que esta es la forma que tienen en la serie de sin hacerle un personaje débil favorecer que que al farazón pueda luego quitarle el trabajo a ver es probable que conociendo los los las transiciones de esta serie cuando lleguen a números ya sea totalmente de los hombres del rey digamos es decir que ya sea ya totalmente corrupta que va a pasar con él porque el endil ahora de repente odia a galardín la odia ya no le gusta pero porque el nombre dice precisamente lo que es porque yo era el endil porque no quiere que en un menor se vuelva a la tierra media ni nada de eso no entiendo yo no lo entendía así es que yo creo que se haya entendido o bien o que llora por dejar a su hijo atrás también o llora por ver como él hace tres segundos acaba de renegar de los elfos y su reina que se había quedado ciega no solamente no reniega de los elfos sino que tiene una fe restablecida y más fuerte todavía la entrada ansiedad y ahora por todo en general por la situación no yo creo que yo era así yo pienso que yo era más que nada por 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 isildur de hecho se no quería liberar al caballo el caballo estaba en plan no tú ya sí que no te vas y ahí el caballo es un claro guiño yo casi se me salta se me puso el nudito en la garganta cuando vi al caballo en plan para que estaba diciendo y suéltalo el endil suéltalo que el caballo va a ir a por tu hijo coño es un guiño a brego además es que los caballos tiene una intuición especial ellos cuando a mí me ha pasado desde de salir a dar un paseo caernos una tormenta del copón y yo soltar las riendas y el caballo nos lleva solos cuando tienen que ir a donde tienen que de todas formas aquí hay unas conveniencias de guión bastante importantes porque primero hemos visto que isildur no tenía ni idea de caballos o sea su conexión con su caballo es absurda porque si no en una escena no comprende absolutamente nada y ahora se supone que el caballo lo tiene ahí super de esto existe porque él tiene mucha presa el caballo lo que pasa es que él no sabía que el caballo podría crear esa conexión yo entiendo que el caballo esto tiene que ser muto no tiene que ser con él pero no él con el caballo es como que él no sabe pero claro pero es inmerecida es totalmente inmerecida porque le cuida y es amigo del caballo hombre si le da un mordisco una manzana y el resto de la manzana la tira al mar eso es como cuida pero yo entiendo que ese caballo es están están poniendo aquí una conexión con un caballo que que sí es como un guiño árago en plan de mira es su antepasado hacia lo mismo pero luego ves un montón de rojirrims que son un pueblo de caballeros y no tienen esa conexión es como vale pues podrían explicar un poco más y menos en una persona que se supone que no era caballero ni nada que era un marinero más bien también te digo que hay distintas formas de a ver se supone como número no tiene no tiene caballería pues yo entiendo que la cosa es a los de partes a caballo a la doma natural a entenderse con el caballo digamos vale y a nivel a nivel digamos narrativo que está aportando esta desaparición de isildur para aparecer en el capítulo después entrar estoy yo nada es que no aporta nada el narrativo imagino que será de cara a su amigo que estaban como cabreos antes aunque uno estaban ya viento bueno no sé no sé bueno si ahora han perdido han perdido a ontamo y entonces pues se van a reconciliar el entiendo claro que no le queda más porque no hay más gente en números que no que es esto de relleno y luego el siglo le pondrá el nombre de su amigo a su hijo recordemos recordemos que también la parte de aragorn en la película también es relleno no canónico sí pero es un relleno que mola a mí me da un poquito es un relleno es uno que dura un minuto sí claro es que es eso claro la parte de brevo y todo es que encima lo enlaza muy bien con lo del el sueño con argüen que es con sueño barra recuerdo o sea todo eso no no ocupa espacio el problema es que aquí te están poniendo esto como prácticamente la trama principal de isildur en estos dos últimos capítulos y no está aportando nada la trama principal de isildur tiene que ser la voz esa que no sabemos quién es no sé si la voz de france sinatra o quién coño es no sé o es su madre o es una valia pero poco más yo pienso que esa es su madre y browning diciendo pelargir yo realmente lo de pelargir no lo veo mal lo que parece mal es que esté pelargir teniendo en cuenta que no hay númenor o sea no hay imperio númenoriano en la tierra media como que no 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 hay imperio númenoriano como que no o sea hay antiguas colonias ahora mismo númenor no tiene nada en la tierra media pero ahí pelargir pues es una colonia númenoriana y ya está de las antiguas claro pero a mí no me cuadra porque la han dejado en los libros no deja las colonias cuando empiezan a hacerlas las mantienen y las aumentan porque ah bueno pero es que vas a pedirle caro en esta serie no no le pido consistencia caro no porque yo hubiese comprado que no hubiese colonias y a raíz de esto mandas en el ejército y hiciese las colonias yo ahí te lo compro y en vez de pelargir pues pones cualquier otra ciudad que hayan hecho los hombres antiguos me da igual y ahí me parecería bien lo que usan pelargir demasiado que han dicho pelargir y ya está pero pelargir lo pueden haber hecho después se corta no que digo demasiado que han mencionado pelargir o sea ¿va mal esto o cómo? ¿me voy a poner que se corta? no sí lo he leído pero no sé va bien ¿no? o sea alguien está viendo el directo yo es que no lo tengo en pantalla yo os oigo bien yo también os escucho todo bien si alguien puede confirmar en los comentarios si se ve bien por favor todo bien imperio marino gracias les cuesta fletar tres barcos lo de los barcos tiene explicación y es que no quieren mandar a ayudar a los elfos uy se cayó imperio marino les cuesta fletar tres barcos a ver no son cinco pero sí que es verdad que es lo que hemos comentado en anteriores episodios Númenor dista mucho de ser la Númenor esplendorosa que debería mandar cien barcos plantarse allí y decir aquí estoy yo y a ver quién me tose que soy el reino no podría mandar mucho más gente Númenor podría mandar mucho más gente pero es eso no quiere ayudar a los elfos pero a ver esto era como una incursión una incursión de voluntarios esto era una incursión de voluntarios ahora es cuando la reina Miriel dice ahora os vais a cagar os vais a cagar es que suena tan bien todo pero luego a ver en qué se queda a ver imagino que será Mir en vez de en vez de ay cómo se llamaba el capitán este que es el que dirige las tropas de Númenor en la guerra de Eregion Tar-Kiriantu pues en vez de ese señor no existe evidentemente ¿el qué? sí que ese es el reino es el capitán no es el no pero es el es el es el el comandante de las tropas de Tar-Minastir básicamente pues o sea Tar-Minastir no va a la Tierra Media pues como no existe Tar-Minastir ni el ni capitán de Eregion en este caso va a ir Miriel y va a ser esa vuelta va a ser durante la guerra de 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 Eregion para salvar el culo a todo el mundo imagino que será eso y querrán ir a darlo así en el momento flotar de Tar-Minastir ya no sé cómo lo harán pero tiene que haber algo parecido igual de épico claro en que sea grande yo imagino que sí de hecho ya han dicho que iba a haber una guerra un combate masivo de dos capítulos va a haber es más también pienso yo que ya que Arfrazón comentó en la escena está hablando con su hijo en la taberna justo lo de las riquezas que había que iban a conseguir bosques iban a conseguir tributos y todo eso yo pienso que algo de eso también veremos y de hecho creo que saldrá debería salir el puerto de Londaer y alrededor de ese puerto que había muchísimos bosques al principio de la segunda edad los numeroreanos los fueron desforestando y yo creo que eso va a salir o debería salir porque de los dos mapas que sacó la serie al principio de los tiempos hay verdad que había bosques no había uno de los mapas se veía en esos bosques y en el siguiente que sacaron ya no estaba yo entiendo que debería haber una especie como de time skip un avance en el tiempo en algún momento para que para que veamos para que veamos algo de avance porque realmente ahora no pueden llegar y de repente fundar colonias ¿sabes? no sé yo entiendo eso no lo sé porque la temporalidad en esta serie ya no es ya no es que se salten los años y los reyes y compriman porque eso se entiende que no pueden sacar un rey numeroreano en cada capítulo pero o en cada temporada pero yo que sé esas transiciones de cuando llegan a la aldea yo que sé por lo menos verlos desembarcar o pero es que eso no es temporalidad eso es que se han cortado un minuto de capítulo para no enseñar el desembarco y cómo ponían las cosas bueno y por qué no dejan ese minuto y que es algo que da coherencia al capítulo y quitan un minuto de otra cosa o por qué no no hacer un poquito más de camino cuando van a morir a Celebrimbor y y el remitado o sea tú eres de repente y están en la puerta o sea de repente salen de a ver yo creo que ahí a mí no yo creo que por lo menos que menos que haberle puesto unos caballitos a los pobres y haberle puesto una compañía alguien que les acompañe no sé es que van a pasar no sé yo creo que algo de eso me hubiera estado mal se me ha parado el directo ¿no? ¿el directo se ha parado? ¿Ceno? no sé no va bien va bien bueno a mí me va bien o a mí se me ha parado ¿y cuál es mi internet? no sí porque se te ha cortado un poquito o sea que sí pues es el tuyo sí sí vale vale ¿qué iba a decir? bueno está claro es que la gente no está discutiendo lo de Isildur que se haya muerto aunque se supone que te dicen que se ha muerto pero nadie dice que se haya muerto porque evidentemente sabemos lo que hay después es como lo de si tienes dos dedos diferente lo de lo de Kelebor tampoco tampoco piensas que está muerto porque yo lo pensé es que luego encima si tú buscas en la propia Amazon Prime el propio Prime Video hay como una una partida que pone como X-Ray o algo así que es como que te explica cosas te da como como tips del capítulo y te pone bueno usa en Twitter o sea te pone que la descripción es una descripción que aporta a los apenices punto y lo demás no aporta evidentemente y es que se perdió las guerras combatiendo y su destino no es conocido entonces ya con eso ya lo sabes y luego encima saben los guionistas que me parece horrible diciendo sabemos que Kelebor tiene que engendrar luego a tal persona con con Galadri o sea Kelebría sí pero tampoco lo dicen pero te dicen eso que tiene que engendrar tal entonces parece extraño que no hubo van a encontrarse nunca más ¿sabes? o sea que o bien te dice no es que no te va a decir que se van a encontrar otra vez juntos otra vez en algún momento en algún momento de la trama se van a juntar y van a dar a luz a Kelebría es que yo no sé a quién está a quién va dirigido esto porque la gente de los libros evidentemente sabemos que tiene que estar vivo y la gente que ha visto las películas no se ha leído los libros también saben que Keleborn tiene que estar vivo porque también salen las películas igual que Isildur o sea a quién va dirigido esto a gente que no ha visto ni una cosa ni otra claro pero lo que no entiendo es por qué tú haces algo dices que se ha muerto vale tú como espectador tienes que pensar que Keleborn se ha muerto eso es lo que te dice la serie que pienses no puedes no puedes pensarlo desde tú ves esto y no puedes estar pensando en otra cosa que en a ver Amazon que carajos estáis inventando si sabemos que va a estar vivo pero tú cuando te dice Galadriel que no ha vuelto a verle nunca más tú ahí tienes que pensar que se ha muerto en la guerra es la intención de la serie entiendo no puedes que ponga un tip al lado que ponga no, no no se sabe dónde está y luego salga el showrunner en la entrevista y diga que lo más probable es que como tiene que tener una hija pues que aparezca luego después ¿qué estamos haciendo? es que está está muy mal hecho porque Galadriel no te dice está desaparecido o lo perdí o cualquier cosa no, te dice o sea literalmente ya no está o sea es como dice no lo volví a ver no lo volví a ver eso te da la sensación que ha muerto vale tú como espectador tienes que pensar que se ha muerto y luego tienes el misterio ahí y tal no sé qué eso es lo que tiene que plantear la serie que luego nos gana lo que quiera vale perfecto pero es que luego no me puedes poner un tip al lado que no se sabe dónde está y luego un señor en una revista que sabe decir que no que luego va a salir ¿cómo que luego va a salir? entonces ¿qué misterio tiene esto? no lo entiendo la verdad no lo entiendo deberían silenciar los shows ya por por no decir parte el resto de las temporadas no ayudan nada la verdad pues a ver si queríamos pasando a otros temas como por ejemplo la trama de los hobbits ¿qué os ha parecido en general? ya te digo yo para mí ha sido lo mejor de este capítulo y que yo diga eso que a mí los hobbits me interesaban cero ya es algo es que es eso es que es un mundo muy pequeño se enfada por amor de su mamá pero no es de su pareja una pareja que no sabíamos que existía que nadie ha mencionado ni siquiera Elrond ni tampoco Gilgada de ningún momento deja caer nada de eso ya yo entiendo que esto es en plan sí dice lo de su hermano lo sigue diciendo lo sigue diciendo pero luego es como vale y por esto también que lo sepáis y es como para que digas ah vale ya está ya entendemos por qué está tan sofocado porque no es solo su hermano es el marido también que por cierto yo entiendo entonces yo entiendo entonces que una de las estatuas es Kelebor entonces puede ser es probable había una compreo largo puede ser Kelebor no lo sé creo que no no me voy a parar a pensar en eso si piensa que está muerto tiene sentido que que haya hecho una estatua pero entonces tenía que ser Calvo tiene que ser Calvo yo vi eso y tocó para verlo por lo de imploperios que me salieron sí claro normal normalísimo bueno momento de vinjatar que más alegre y mejor sí sí a ver momento este este señor el extraño un segundo una cosa que quiero comentar antes de perdón antes de de este tema sobre lo de la muerte es que claro no nos estamos dando cuenta de una cosa es posible que en esta serie los elfos no resuciten o algo así esa es otra cosa esa es otra cosa esa es otra cosa porque a ver no te dicen en ningún momento que se vuelvan a meter a la alguien si querías ver a tu hermano hubieras llegado a Valinor o sea te lo tenías muy fácil tampoco es algo que se mencione creo en las películas si no me equivoco pero tampoco da pie a eso vale lo único que se menciona evidentemente es la mortalidad y la inmortalidad de los elfos en respecto a la familia de Elrond que tienen que elegir es que aquí está fallando una cosa que también falló en las pelis donde narices está Glorfinde bueno pero es que Glorfinde tiene que ser tiene tiempo de llegar claro a ver pero sí es que supuestamente Glorfinde la que te han hecho lo del guiño ese del rayo de no sé qué y le han llamado elfo le han llamado un elfo ahí entre comillas pero es extraño porque tendría que tener los derechos puede ser cualquiera si es que estos están inventados si los derechos lo tienen pero dicen bueno ya que vamos a inventarnos esto ya para no acabarnos de cargar el recuerdo que tiene el lector con esa escena pues no vamos a decir que sea él y así no hay no hay problema pero vamos a ver yo imagino que lo del elfo será para darle misticismo yo iba a decir una cosa no pueden inventarse una escena así como la del árbol y poner el nombre de alguien que sí sea conocido pero que evidentemente sí pueden si lo están haciendo con toda la serie o sea que nada no he dicho nada yo creo que no le han puesto el nombre porque querrán darle como una sensación como de historia antigua un elfo brillante no va a decir Lord Fiendel que literalmente acaba de venir otro día a mi casa a pedirme sal luchó contra un balro que hay arriba si tuviera que ser como tiene que ser la serie estaría estaría llegar a ti en plan de sí porque un elfo antiguo que no sé qué no sé cuántos y Lord Fiendel estoy aquí hola estoy aquí el meme los memes que están haciendo ahora sí 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 tal cual me parece que oigo su voz ah que está por aquí Laura ya tirados ¿no? ahora hola estamos tirados ahí hola hola ¿qué tal? aquí estoy ¿qué tal? ¿qué tal? hola hola bienvenida hola o sea ¿por qué siempre que decimos algo de Jovich aparece Laura? ¡eh! está bien iba a quedarme escuchando escuchando un momentito para ver dónde dónde está la situación y ya después participar pero bueno ustedes sigan platicando y yo está muy mal la situación estábamos comentando sobre lo de Kelevorn y todo y el árbol el elfo que lucha contra el balrok en el árbol y tal y sobre si en esta serie es posible que los elfos mueran y no vuelvan no resuciten porque a veces es la sensación que da esa era desde la ocasión anterior que si de casualidad íbamos a tener esto y era por lo que Galadriel estaba toda loquita tratando de vengar al hermano y haciendo cosas pero sí estoy completamente desconcertada estoy muy extrañada y y siento que no va a salir bien si van a seguir de verdad con esta línea de que los elfos necesitan el mitril para vivir porque además cuando se mueren se mueren y bla 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 y el ron le dice a Durin Durin tienes que salvar a mi pueblo por favor haz esto y que no sea un embuste bueno si es un embuste deja mal parado a Elrond si no fuera un embuste siento que deja mal parada toda la serie ah no sé eso está raro lo deja todo muy mal parado porque lo de que la hoja se cure o sea ya confirma que eso no era una historia a Coscrifan y que se supone que es verdad que los elfos es más es que dicen que Lindon va a desaparecer pero que estáis diciendo por favor es que es muy desconcertante todo este tema por eso no me gusta tampoco la trama de de Durin y Elrond porque es una prolongación de todo este tema del mitril de que los elfos van a morir y que todo este rollo si así es ahora no cuenta lo confuso que es todo todo este asunto de la mortalidad la inmortalidad es nuclear también dentro de la obra de Tolkien pero no es fácil tampoco porque son conceptos filosóficos suyos de universales dentro de la propia historia se podía intentar hacer algo más sencillo en lugar de hacer una especie como de pilas que cedan luz de un silmaril de un árbol posicionado por oscuridad y luz de un elfo y un balro se puede hacer de otra manera y la regeneración luego de que sí que es verdad a ver no es que han cogido muchas cosas que sí que son canon y han metido un mezclote con la termonix es que con lo fácil que era mira que era fácil vale si te quieres inventar que el midril enciera la luz del silmaril vale no la puedes poner directamente de la tierra tiene que estar el silmaril en un árbol y los hijos de Feanor son tontos o que o sea no tienes en el silmaril que Maedros tiró su silmaril o se tiró con su silmaril a una grieta pues ahí lo tienes muy fácil o sea es que lo tienes muy fácil simplemente pones el silmaril en la grieta y ya está y que cayó un rayo en ese suelo y pan toma llama Amazon porque yo creo que acabas de dejar cabo a todos los guionistas tres años para hacer el guion cuando haré del te lo hace en cinco minutos y queda mejor es que lo del árbol no tiene pie ni cabeza ¿cómo metes un silmaril en un árbol? no sé ahora todavía tenemos la esperanza de que Gilgalat sea Sauron todos los elfos sean muy estúpidos y crean ese ese cuento chino de el árbol y el silmaril y bla 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 y de que se van no sé no sé puede puede pasar eso pero pero sí este capítulo el capítulo no es que no es que me haya disgustado del todo me disgustaron muchas cosas pero se sintió diametralmente opuesto a muchas de las otras cosas que habíamos visto no sé si ya habéis comentado lo del cambio en Galadriel sino este igual yo me espero lo he comentado pero comenta comenta que tú esa capítulo no no es es nada más algo súper rápido que seguramente ya habéis mencionado de que la mujer parece muy diferente a lo que teníamos antes totalmente y que después de siete capítulos se acuerda de que tiene marido sí estamos comentando qué te ha pasado perdí a mi hermano ah espera y a mi marido pero también a mi hermano además es como que lucha por alguien que sabe que está muerto sí o sí y no lucha por alguien que no sabe si está muerto porque de que león no sabe el modo robot que me ha cambiado ahora soy Darth Vader no sé no puedo hacer nada es que es el programa es el volcán es el volcán a lo mejor te tienes que poner con no sé si con auriculares sin auriculares no tengo ni idea no sé no sé es que no sé ahora ya va bien aprovecha aprovecha no simplemente decir eso que me parece raro que digamos que pelee tanto y esté tan enfurecida por la muerte del hermano y solo quiera matar a Sauron y de su marido que no sabe verdaderamente si ha muerto o no pase de él y de buscarlo y se centre en el que está muerto y su marido que no tiene constatación fehaciente de que la ha palmado diga bueno sí lo tengo por ahí se perdió en una guerra que lo busquen otros no mencionemos ya a sus otros hermanos pone el mensaje de Adri es que esto es digno de poner eso es lo que he dicho antes sí justo la segunda parte del mensaje después del paréntesis escucha mirad después del paréntesis de la pañicb o sea esa segunda parte es criminal espera ¿qué? la segunda parte después del paréntesis después de la parte canon que se supone que es lo que le ponen antes del paréntesis de la pañicb lo de la última vez que se le vio fue marchando hacia una guerra de la de la que nunca regresó pero suerte exacta sigue siendo desconocida o sea esto es criminal no puedes poner esto Galadriel ¿qué te pasa? en serio estás mal no puedes poner esto o sea ¿cómo haces una materia y pones esto? una cosa espera esto de curiosidades generales ¿dónde sale? eso le das a X-Ride cuando pausas cuando pausas el capítulo sí a lo mejor no pasa nada y sale solamente los personajes pero a veces salen curiosidades madre mía yo es que no no pauso o sea me suelo de los capítulos del tirón pero yo pauso porque estaba recabando imágenes para el directo si no normalmente no lo pauso sí sí yo esto lo vi porque estaba haciendo justo cogí esta imagen y justo veo eso y digo es que no me lo puedes hacer o sea no puedes ponerme esto literalmente me acabas de decir que está muerto quieres que crea que esté muerto y me pones esto y luego sale un señor en una revista y dice que está vivo ¿qué me estás contando? es que te cuenta más la curiosidad que lo que cuenta Galadriel y qué pensará que qué pensará que Levor cuando sepa que ha estado luchando por un muerto y que por un vivo que no sabe si ha muerto no ha hecho nada ni se ha movido pobre que Levor de verdad sí la va a sufrir para acá pero bueno no solamente es eso probablemente también lo habéis comentado pero ¿cómo está eso de que la señora que un capítulo anterior estaba diciendo algo de a Adar Adar voy a matar a todos tus hijos pero a ti te voy a dejar vivo para que te des cuenta de que todos se murieron y hasta entonces de repente le diga tío tío la venganza no es buena los resentimientos son malos perdón necesitaba un baño de ceniza para entrar en razón o de qué se trata no está extraño tengo la impresión es la de la capilla anterior es que la de la capilla anterior es genocida es horrible ¿qué evolución va a tener este personaje si se va a tener que afrontar en que tiene pinta de que varios de las personas con las que se está relacionando se van a convertir en Nazgul y segundo le van a dar un anillo de poder que va a hacer que se venga arriba totalmente bueno pues ya verás o sea es que va a acabar va a acabar siendo la hechicera esta chunga que nunca fue de la reina al final exactamente van a instalar aquí y lo que dice super nano Lucien Caladriel hay que comentarlo hay que comentarlo pues que se los encuentra Caladriel dice creo que se encuentran se la encuentra bailando ¿no? que leemos haciendo como cuando Luz cuando Beren se la encuentra en el bosque de Neldore bailando y tal es como un guiño ¿no? hostia fíjate lo mejor es que Teo le dice no te veo bailando y el espectador pensando bueno no te vemos haciendo nada de lo que estás haciendo no 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 o sea Teo dice lo que decimos todos los espectadores en ese momento o sea Teo nos representa a todos ¿dónde va a Caladriel bailando? ahora en serio porque esto ha levantado muchas asperezas en mucha gente ¿os parece una falta de respeto a Tolkien esto o no? yo no quiero ¿con esto te refieres a la serie entera o al comentario? al comentario más super agro tío yo un guiño un guiño o sea falta de respeto esto a la serie o sea que ya da igual estamos hablando de que es la historia más importante de Tolkien hasta el punto de que no le decía Lucien directamente a su mujer pero la consideraba su Lucien sí al final al final Amazon no ha mentido o sea dijo que iba a hacer la historia que Tolkien nunca escribió y literalmente está haciendo eso es toda la serie pero ¿qué ibas a decir Laura? no nada más que pues que bueno muchas veces la gente que critica la serie dice que es una falta de respeto a Tolkien y yo pensaba exageraciones exageraciones la única vez que sentí que fue una falta de respeto fue precisamente con ese guiño con ese detalle no solamente por Lucien Galadriel sino porque sino porque remite a Tolkien con la esposa yo me acordé de la carta que le escribió al hijo poco después de la muerte de ella de Edith la esposa de Tolkien y que le dice oye pues me estoy ocupando por fin de la tumba de tu mami le voy a escribir Luthien porque ella era mi Luthien porque yo me acuerdo cuando una vez la vi bailando en un claro y este tenía su pelito suelto negro tan bonito y me dio tanta emoción yo casi lloro y quería ahorcar al guionista en ese momento es la primera vez que siento que en realidad se faltará el respeto todo lo demás es como que hacemos lo que queramos porque hacemos lo que queremos porque tenemos los derechos y porque pagamos una millonada por eso pero eso sí fue pasarse un poco de la raya siento yo creo que esas cosas no se tocan a menos que estés directamente con Berenice Luthien contando la historia de Berenice Luthien que esperemos que Amazon nunca tenga derecho sobre eso no quiero ver lo que le da no lo va a tener no lo va a tener nunca ojalá que no pero también yo creo que este tema es más por desconocimiento de lo que puede llegar a significar la historia de Berenice Luthien para Tolkien que por otra cosa es decir porque cuando tú lees la carta evidentemente ves lo importante que esta historia era para Tolkien o sea que prácticamente era era como yo recuerdo la parte que dice que que Beren el hombre mortal al final ha sido Luthien la que se ha ido pero no puedo seguirla más allá de mandos cuando dice en esa carta eso es como se te rompe el corazoncito sí dice yo estoy aquí estoy solo y no puedo implorarle al impasible mandos algo así dice está bien esa parte te rompe esa parte de la carta pero bueno a ver es que es eso es como tocar uno de los temas más importantes del legendario de una manera banal como bueno vale como si no fuera la historia de amor más grande que se ha contado en el en el en el legendario de Tolkien o sea que es un poco como no no hay respeto o no o lo que he dicho antes o por por desconocimiento de los propios guionistas que tocan estos temas como dice bueno va venga si sabemos que existe y lo metemos pero es que yo creo que ellos sienten ellos piensan que están haciendo realmente la obra que Tolkien querría porque lo han dicho ¿no? que ellos dijeron que algo así como que estaban haciendo la serie que Tolkien querría no se dan cuenta de la obra que han sido muy chulos han sido muy chulos y es lo que están haciendo o sea visteis la entrevista que dieron después sobre las distintas críticas de que era lenta que no sé qué que yo las pregunto que yo eso de que es lento pues a ver a mí realmente me gusta que esté bien hecho que sea lento o rápido me da igual pero que esté bien luego lo de los ropajes que sí creo que algunos sí que lo comentó que parecía que era todo muy limpio puede ser los vestidos quedan todos muy limpios en este capítulo sí que hay un momento que aparece Bronwyn con una capa roja creo que lleva o azul no me acuerdo creo que roja y sí que llama la atención porque los demás están todos llenos de cenizas y ella con la capa roja es como en plan mira la capa no sé dónde la tendría escondida que no la ha llegado la capa de bañarse maquillarse el problema no era la crítica el problema es la respuesta que dan porque muchas tú esas críticas las puedes solventar de muchas formas puedes responderla de muchas formas pero por ejemplo hay una que dice lo del pelo corto que es como muy chulo el tigre responde que dice me gustaría ver me gustaría ver el libro de estilos de pelo de la tierra media que escribió Tolkien si hubiera alguno o algo así eso lo dijo pues no sé si el McPain este no perdón este Pain lo dijo creo no sé quién fue pero bueno si te quedes es Pain pues eslo pues es para coger y enseñarle el apéndice F que aparece que los nordos tenían el pelo negro que Lebrimbor es un nordo es para enseñarle bueno naturaleza de la tierra media seguramente creo que no estaba todavía cuando ellos estaban rodando pero se dice que los nordos tenían el pelo negro y largo también aparece que Gilgara tiene el pelo plateado ¿dónde? en naturaleza no me suena no estaba disponible pero pero ya en los pueblos de la tierra media ya se habla pues del pelo largo de las trinitas a esa la siguiente que iba bueno no se dice expresamente que tengan el pelo largo pero si es que tienen melenas y que no sé qué no sé cuánto o sea que que no sé yo creo que Tolkien sí que peca de que a veces con las personas con los personajes era poco descriptivo pero algo hay de información es cuestión de leer a ver la cosa es que muchas veces te habla de pelos bonitos y tú puedes poner algún elfo con el pelo corto vale perfecto es que son todos corto pero bonito no corto o raspado casi casi algo así lo que dice creo que es es McKay el que dice creo que es McKay el que dice que lo que sucede es que cómo es posible que en una fantasía tan rica como la de Tolkien vayamos a creer que los elfos van a tener el mismo estilo de peinado durante nueve mil años y entonces uno dice ah ok entonces porque Finn Rott sale con el pelo en un estilo igual que Aaron Dill quién sabe cuántos miles de años después exacto exacto se contradicen ellos mismos pero si hasta yo creo que a esto me remitiría un poco a la frase que dice Legolas en la comunidad del anillo creo recordar cuando cuando están hablando no sé si eran los Lorien que dice que les empieza a explicar cómo ven los elfos el mundo que a la vez lo ven rápido porque ellos mismos cambian poco pero a la vez lento porque no cuentan el paso de los años respecto a su edad es decir ellos cambian poco no van cambiando cada dos por tres o tengo el pelo corto ahora tengo el pelo largo es decir sus sociedades son como como son es decir sociedades muy estáticas muy jerarquizadas no hay cambios ni digamos que de repente en una edad somos así y en una edad somos otro es que no cuentan las edades o no la cuentan con respecto a ellos es como lo que dice Legolas cambiamos muy poco no lo que dice este señor a mí no me termina de convencer para nada ahí se va por la tangente y quiere decir hemos hecho es que hemos hecho el for de pelo corto todos porque nos ha salido de ahí y punto ya está no pasa nada tampoco le gustará mucho la obra si yo no digo que o sea no hay duda de que le gustará desde luego si le salga una pasta pero conocerla la conocen poco o no lo sé o la interpretan muy a su manera pero mucho es que no solamente es la obra es el imaginario colectivo yo no me imagino elfos de pelo corto la verdad oigo todo el rato como si alguien estuviera tecleando si no sé quién es quién está escribiendo no soy yo soy un montón de o no sé o igual es alguna interferencia no sé igual es el oscuro que está mandando mensajes a mordos bueno que las imágenes vayan preparando el oro duvín bueno vamos a queda un capítulo a ver el extraño que estábamos ahí a punto de dar algo bueno sí el extraño el extraño sí a ver no me ha gustado que dijese vinyetar porque me ha recordado a cositas lo estuve buscando lo que significaba que era como renovar o regenerar o algo así si no me equivoco creo que era renovar porque el esarese dice varias cosas dice varias cosas espero que lo digo porque yo no te podía sacar la palabra de vinyetar creo que luego dice otras cosas pero no no sé si me dais un minuto os lo digo nos parece que usa demasiado la serie el el recurso de enfocar la cara impactada de alguien ¿sabes? o sea y casi siempre es Isildur el que sale con la cara así como como tenso sí o sea mira os digo os digo las cosas que dice son las cosas que dice este el hombre el extraño dice a keuta que significa renuévate a evinjata significa sana y a kuita significa vive y lote es flor evinjata no es lo rogar se me sabe que sí evinjata significa sana a evinjata significa sana a keuta significa renueva renuevate y a kuita significa vive o sea está diciendo en el árbol renuevate sana vive yo pensaba yo pensaba que evinjata era el es que se pone como ese sobrenombre esto es de la comisión de lenguas de la ST o sea yo me fío de ello no sé lo que se habrá dicho por ahí pero si los libros no ponía que era el renovador aragor cuando o algo así cuando se pone evinjata cuando se llaman evinjata creo que sí ¿no? ahí me suena que sí pues no sé yo me remito a lo que han puesto por aquí voy a buscarlo en la comunidad y yo si sale esto bueno en la comunidad y noticia en las dos torres o en el retorno del rey tiene que ser hace la palabra me suena tanto porque hace poquito releí esa parte ay 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 ¿dónde está? ¿dónde está? viñata el renovador fue un título reclamado por algo después de abater el campo del PLN come Mitri no come un poquito de Mitri que se te ha vuelto bien no no ahora no falta Mitri ¿se me entiende o no aún con la voz robótica? se entiende sí pero bueno pues eso ya lo sabe ahí lo dejo gracias qué pena qué coraje de que pasen estas cosas bueno lo de los hobbies y siempre cuando leo algo siempre cada vez que sacas un texto de un libro lo que sea cada vez que la canon bueno sí, sí, sí esto está hecho la cosa hecha a mí ya te digo en este capítulo con diferencia lo que más me gustaba ha sido los los hobbies porque son los únicos que mira que están ahí no le hacen tanto daño al canon bueno sí que lo hacen pero bueno no sé es como que me dan menos importancia y el tema del extraño y de a ver si me sale de de la de las sacerdotisas pues me tienen ahí bastante entretenida el tema de las sacerdotisas a ver si con la la imagen para para seguir con el tema de los hobbies porque creo que ya no parece mucho más que lo de viñata lo de lo de el extraño y poco más pero no sé lo tengo aquí las extraño o sea toda la temporada y aparece en 30 segundos que hablen que mal no pasa nada pues hablen ustedes es que tampoco sé qué comentar porque no me queda claro qué es lo que hacen con ese cacharro que llevan que parece un bastón parece que sea para localizar de alguna manera no yo creo que decorativo no decorativo no creo que sea quién va por ahí con la decoración por el campo o sea no sé que quién va por el campo con un bastón de decoración no sé es que ha habido alguna escena que me ha parecido que lo colocaban en plan para que hiciera algún reflejo orientándolo a alguna estrella o algo así pues no te sé decir la verdad a ver como poder puede ser o sea algo tiene que significar o sea aunque sean simplemente de estandarte pero yo no lo he visto ningún uso así que haya que parezca igual si me estoy equivocando pero vamos no sé pero y habéis visto el avance que se vea Nori con chicos ojos blancos la verdad yo creo que debe de ser o que estas tienen mucha magia para ser una simple sacerdotisa deben de ser maya o algo así o que Sauron digamos que coge su cuerpo ¿no? o nos van a decir que Nori es Sauron porque lo único que les interesa es sorprender a la gente con alguna cosa de esas no sé yo quiero creer que no yo tampoco quiero creer que ha sido por un momento que no ha sido todo este tiempo Sauron es que imagínate tú que Sauron ha vivido todo ese tiempo con los hobbits otra patada gorda el cano porque Sauron el año sabático eso es un año sabático de Señor Oscuro no, no yo quiero creer que no van a hacer eso vamos más vale que no más bien yo creo que la tendrá por ahí secuestra o lo que sea y él va a entrar en la aldea en el cuerpo de ella o sea vestido como si fuera ella ¿no? o algo así se supone que ellos partieron porque iban a buscar al extraño ¿no? eso sí entonces bueno el extraño el extraño que pensáis si es Gandalf finalmente yo creo sí yo creo que sí sí ¿verdad? yo creo y espero que no pero ahora no tengo una alternativa tampoco si acaso diría que Stylion pero es que dice que pues es Sauron cuidado si Stylion ¿qué va a hacer? tampoco sabemos a dónde va a ir dónde va a ir prefiero que sea Gandalf que sea Stylion la verdad Stylion no me pinta nada y cómo veis a Sauron ahí pero es que como Gandalf tampoco debería pintar nada o sea es que sería a ver pero con Gandalf lo único malo es el tiempo esta serie no tiene límites sería como a ver sí que es verdad que Gandalf ya sabemos que va a la Tierra Media antes de la Tierra hace la edad pero cuando aquí ah sí que ahora me dan la razón ¿eh? no ¿por qué? ¿por qué? porque hoy estuvimos discutiendo un día sobre lo de la Elézar que dice en una de las versiones de la Piedra Elézar se dice que que Olorin o sea no Gandalf sino que ahí era todavía Olorin viaja a la Tierra Media y habla con Galadriel y le lleva a la Elézar de parte de Yavana y yo decía eso es de eso pasa en la Segunda Edad porque luego pero no iba no iba por ese porque a mí ese texto me deja lugar a dudas de intentar clasificar en algún momento iba más por porque la naturaleza de la Tierra Media se dice que va a ayudar a los elfos en que vienen y en los pueblos de la Tierra Media se menciona que también como espíritu estaba o viajaba a la Tierra Media como un maya como hacía los mayas para para ver a sus gentes conocerlas o sea voy más por los textos como la naturaleza o la Tierra Media que sí que lo dejan claro yo es que lo de la Tierra Media lo hemos comentado muchas veces que ese tío oye a cachos el tema de la Elézar se escucha pero es como como mucha estática no sé si es estática o rara es como robótico bueno pues eso que el tema de la yo iba más por esos textos que sí que lo con firman es que es lo que te he dicho a mí el de la Elézar me parece que es interpretativo dejar lugar a dudas sí 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 es interpretativo pero que vamos que sabemos que sabemos por dos textos pueblos y naturaleza que Gandalf viaja a la Tierra Media antes de la Tierra Media pero en el peor de los casos eso es exactamente cronológico o sea el problema no es que eso se inventa cronológico el problema es todo lo que envuelve porque si Gandalf llega en un barquito y recibe el anillo de Kirdan y todo bien todo correcto vale pues no pasa nada pero es que es un señor que ha caído del cielo en un metroidito bueno que es el metroidito realmente y que no no tiene no controla sus poderes no habla ningún idioma no 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 parece que tenga conocimiento de ningún tipo no sé no tiene memoria de nada nada yo creo que algo además sí que puede tener lo que lo que pasa es que no puede comunicarse porque no sabrá la lengua común imagino por algún motivo y lo de que no sabe si es bueno o malo no sé está como perdido como en plan como si no supiera quién es él mismo no sé es que no a mí hay muchas cosas que como Gandalf por Dios es que no me cuadran si 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 finalmente Gandalf no entiendo por qué Amazon que lo podían haber introducido de otras formas de miles otras formas o sea precisamente así en un meteorito despistado sin saber nada no sé claro por eso hay gente que dice que puede ser Sauron yo la verdad es que me parecía horrible también pero es que Tillion como dice creo ha dicho Fëanor a mí a mí tampoco me pinta ahí nada tampoco es lo que más sentido tendría por el meteorito pero tampoco es como y que o sea y Tillion que va a hacer en la tierra o sea porque no puede hacer nada porque Tillion que hace la canción de la canción de Frodo que hace Tillion no acuerdo de lo que decía nada simplemente que había un señor en la luna y que cayó con ellos y ya está y se emborrachó además son leyendas hobbits de dudosa de dudosa veracidad o sea que hombre es verdad que son leyendas hobbits y que pero son leyendas hobbits ellos son hobbits no sé puede ser que luego ese hombre vuelva a la luna y y los hobbits desde entonces miren a la luna siempre con nostalgia no sé otra cosa no le veo yo pero cuál es su trama entonces si no hay drama y además no hay tampoco razón por la que estas tres señoras parece ser que lo anden buscando claro puede ser que no tiene pinta de nada no 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 o sea no y puede ser que que a lo mejor a partir de haberle conocido los hobbits dejen de vagar por ahí con carros de esos y empiecen a vivir en bueno en cuevas en agujeros en la tierra y tal la comarca que decían asentarse y que se funden la comarca gracias al extraño a ver en la comarca quizá no pero por lo menos la costumbre de sabes vivir en agujeros en la tierra es posible de hecho yo creo que su temporada o sea su arco termina con con la fundación de algo parecido a la comarca o algo relacionado con con ya asentamientos hobbits en la zona que luego sería la comarca más o menos pero es que de verdad yo es que es que entonces ¿qué son las las místicas? ¿qué son? son mayas entonces porque tienen que controlar el pueblo mayas porque ese poder ese de soplarle a ¿a qué era? ¿a qué le sopló una hoja? ¿le sopló? a ver a ver lo de la magia fuera de de los elfos se te oye de los mayas ah bien vamos midril que he pegado un bocado vale es que los elfos estamos ya al borde de la extinción aprovecha a ver que ya se me ha ido la cabeza que digo lo de la magia vale que sea muy poder joder que tenemos tenemos casos por ejemplo los beornidas son hombres y son capaces de convertirse en oso es decir tampoco me parece una magia tan exagerada de momento son como pequeños trucos controlan el fuego a voluntad y se te transportan ¿te transportan? ¿se te transportan? ¿quién coño? se te le transportan a ver podríamos podríamos haber pensado que era un truco de cámara cuando estaban arriba del risco y baja una eso es un truco de cama perfecto pero es que ahora hay unas señoras en un árbol Nori se para a hablar de repente sigue mirando y no están pero son muy típicos hombre pero vamos a ver pero si está mirando y también la ha hecho también la ha hecho a ver que la ha hecho Amapola también en el río Amapola es maya Amapola es sauron mira la huella la cámara mira la huella y de repente la mira ella y ya no está sí pero yo entiendo que si las señoras taparan andando tranquilamente hacia y se ponen al lado de al lado de Nori Nori se dará cuenta donde están porque la estará viendo andar cuando están ahí en el árbol justo en esta escena le dicen que es por otro lado no sé no sé cuánto se han movido rápido se han movido rápido van a estar rápidas sí y de repente están delante de ella ¿no? o algo así es que no me acuerdo sí que me acuerdo pero no me acuerdo exactamente de cómo las tengo que ver o sea tienes visión túnel solamente a ver es como yo no sé si se te letra exportan es decir sería raro sería muy raro porque cuando digamos cuando estás aprisionado en forma de corpórea tú no puedes hacer esas barbaridades sin romper tu cuerpo físico hay limitaciones cuando tú estás en la tierra media en forma de cuerpo no puedes de repente que sea un espíritu que no estén vestidos claro que no lo necesitan que pueden si son los mayas no necesitan o puede ser o puede ser que sea también un fallo a la hora de hacer visualmente la escena que quieran darle así una sensación como de miedo y la hayan cagado también puede ser porque no pinta nada ahí que haga un tetransporte de repente si a ver puede ser puede ser perfectamente pero vamos yo en el lugar de Adar hubiera hecho lo mismo él sabía lo que venía pero bueno que pueden ser perfectamente también hombres bueno en este caso mujeres con cierta afinidad a la negromancia a digamos a poderes oscuros a hechiceros como se menciona cuando los Nazgut que se decía que había entre ellos guerreros hechiceros el rey brujo es un hombre claro es decir yo creo que si son truquitos de magia controlamos el fuego pequeñas cositas que se ve que tienen poder pero vamos es que que sean tres mayas por ahí vagando como luego en San Nazgut como luego en San Nazgut sería brutal aquí pues puede ser a ver tienen que sacar nueve de algún lado tienen que salir aquí ya tienen tres más Halbran bueno Halbran ahora yo ya no tengo tan claro que sea un árbol no 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 Halbran es el rey de los muertos yo ya lo tengo yo es que lo de Halbran yendo a Eregion cuidado con Halbran Sauron ha ido a Eregion pero claro yo creía que ahí van a haber detalles pero como me ha dicho Are del que ya se habían salido de allí pues digo pues nada yo la imagen que he visto que decís que es yendo a Eregion es volviendo de Eregion o sea eso es lo digo es que ahí ya me desmonta en plan no vamos a ver cómo va allí se le presenta a Celebrimbor hay pequeñas sutilezas nada es que ya ya me desmonta otra vez lo de que sea Sauron sigue siendo entonces el rey de los muertos no pero no es importante Halbran se va a morir digo se va a morir sencillamente porque Galadriel lo ve y dice necesita medicina élfica y en el capítulo 1 Aaron D. le está explicando a Bronwyn que ellos no tienen doctores que ellos tienen como que artesanos y que se rodean de cosas bonitas para para curarse así que pues no sé al pobre al pobre tipo lo van a encerrar en un cuarto lleno de arte así bonito pinturas de Jenny y de eso es lo que me llama mucho la atención aquí hay tanta contradicción con lo que hemos visto antes ya desde los hobbits por si por si no lo hemos comentado nos vuelven a soltar su discurso de que hay que nos cuidamos todos de que nadie abandona a nadie cuando capítulos anteriores nos damos cuenta de que de que los hobbits abandonan a sus propios compañeros cuando sufren alguna herida o cuando tienen algún accidente o lo que sea y como creo que la misma persona que escribió este capítulo va a escribir el número el número 8 seguramente aquí se va se va a acordar de repente que el ronde es médico y ya tenemos otra contradicción pero pues ya sacamos otra cosa no sé ay no es que algo algo tienen que usar porque luego están las o sea luego es que yo creo esto es un guiño claro a necesitar un médico y ese médico va a ser el ron porque es el guiño en las películas de que necesita medicina élfica necesitamos ir a casa del ron y le llevan luego a bueno y lo pide y lleva a Frodo o sea que tiene que ser un guiño eso claro que es un guiño pero el problema es que Aarondir dijo en el capítulo 1 que entre los suyos no había médicos es un silbano por amor de dios es un silbano y si es un silbano porque está obedeciendo órdenes de Gilgala porque porque es el puto y porque nació en Veleria porque es un silbano ajá exactamente que está haciendo las bocas de Simeon si es un silbano no se sostiene es lo de siempre ni es canon ni la serie se respeta a sí misma parece que la ha hecho Tolkien Bess respetamos un poquito que verdad coño respetamos un poquito pidimos perdón aquí vale pidimos perdón mira yo esto de lo que dice aquí de que necesita medicina élfica y pan y cogen y se van a caballo yo no lo entiendo tampoco o sea estás diciendo que acaba de salir que parece que se está muriendo y de repente vas y lo llevas a a por ahí a caballo o sea a galopar por ahí sabes y que las distancias ahí no suelen ser cortas en la serie a lo mejor sí pero yo solo entiendo si está cerca pero es que tú miras el mapa y es es aberrante la distancia es increíble o sea es que literalmente es es la mitad del camino que hay entre entre Minas Tirith y la comarca es la mitad del camino prácticamente porque Ereien está a mitad de la montaña más o menos es que es un camino bestial porque es que está en el Mordor bueno imagino que habrán salido justo porque estarán que no o sea que no sé es que ni siquiera es lo que digo ya no es cosas del canon es que un mínimo de coherencia interna o sea si tienes un personaje que acabas y que pensabas que había muerto o sea porque es que la primera vez que ves a Halbrand en este capítulo te piensas que dices hostia ha palmado ha palmado se lo ha cargado y no y de repente es que está ahí convaleciente y necesita medicina y pica venga pa vamos al caballo y a pegarnos una galopadita por ahí a lo mejor no sé en un par de días tienes tu medicina y pica sabes y ahora ahora que me la pienso esa herida de donde la sacó que fue es que esa por lo que dicen que puede ser Sauron que se haya herido él solo para fingir eso y que Galariel le lleve a curar a a bueno no sé si sabrá que va a herir pero vamos a algún lado con el dos sabes eso podría ser pero a mí a mí lo que lo que me parece súper extraño es que creo que en este capítulo es la primera vez que vemos la altura de 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 alto en el capítulo ese que se le ve peleando con a Galariel en Númenor que se le ve practicando con las espadas ahí peleando con no sé cuántos en ese capítulo se le ve a él al lado de Galariel y le saca una cabeza y media si se le ve este chaval tendría que haber sido es que este chaval tendría que haber sido un número de ano porque vamos a ver es que por eso eran mucho más altos que los de los hombres de 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 la Tierra Media y que se les notaba el porte no se dice con esas palabras yo lo estoy diciendo con mis palabras pero vamos se entiende ¿no? sí 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 eh perdón el el por favor el bueno a ver ahora ya viene el 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 que mide 2.43 en algunas versiones o 2.13 en otras y se dice que era el más alto que escapó de la caída no el más alto de Númenor o sea que aún había gente más alta que él bueno pues o sea es una barbaridad lo que medían los Númenorianos si le llaman el alto igual pero es que se especifica se especifica que es el más alto de los que escapó de la caída o sea imagínate la altura de los demás o sea es una barbaridad este chaval tiene un porte muy aragorniano para ser eh de las tierras del sur este más justo si mira pero es que eh creo que hay un fragmento que hay que pasar el tweet que no sé en qué parte está porque no la he llegado a encontrar no he llegado a buscarla sinceramente hay un fragmento que no sé si me la podéis confirmar en qué parte sale porque no te ponen de dónde es la pasa por el grupo este fragmento ¿sabéis de dónde es? ¿por qué grupo? el grupo de a todos o el de a ver aquí está ay caray ¿de dónde es eso? bueno si puedes en en el diente para que lo vea también la gente a ver ¿está diciendo que este es el Endy? no que es el Sauron Sauron ¿ves? porque ahí pone que es es más alto que ningún Númenoriano lo voy a un momentito y lo pongo a ver un momentito se pone eh a ver dónde pone eso había un hombre o uno con forma de hombre pero más grande que cualquiera de la raza de Númenor en estatura ¿vale? o sea que no era un Númenoriano esa descripción no es de Sauron esa descripción yo creo que es de Lendil ha metido el fake entonces hombre ¿no? o sea yo opináis lo mismo ¿no? no tiene sentido que diga que Sauron fue en barco a la Tierra Media después de esto es de Lendil de cuando no pero no pone que fue a Tierra Media pone que ah puede ser que sea que fue arrojado porque 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 acabó porque acabó arriba en en Lindon por la región del norte le han colado aquí el fake porque se ha ido a los cojones maravilloso esto es la descripción de Lendil de cuando claro cuando la arroja la ola la arroja en el barco ¿sale en pantalla? perdonad un momento ¿sale en pantalla ahora? a ver ahora sí sí un segundo un segundo un segundo un segundo localizo esto la Jadbran Escua entonces está está horrible ¿entonces cómo en qué habéis quedado que está yo he pensado cuando he leído a mí es un hombre o uno con forma de hombre claro sí que es verdad que el Lendil sí que es entre comillas como que es como que lo arrojan porque como va en barco y hay tormenta pilla y tal acaba él en el norte y sus hijos en el sur y sí que la traducción es como arrojar igualmente pero o sea sí que puede ser sí que puede ser sí sí o sea yo creo que esto es enteramente vamos llevo rayado con esto desde que salió el capítulo pero esto es una descripción de Sauron de ¿de dónde? no lo sé es que no sé yo no lo he encontrado pone que es una descripción de Sauron pero esto es una descripción de Lendil se han metido aquí la creo yo o sea es que ahora mismo lo tengo aquí voy a intentar localizarlo creo que creo que ya sé simplemente con ver la de Lendil a ver si es la de Lendil creo que la puse yo en un hilo con descripción un segundo a ver ok momento 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 este ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo sí aquí está vamos a ver ajá ajá ¿en qué libro está? El camino perdido ah camino perdido el capítulo lo tengo por aquí no momentito momentito ahorita es el capítulo cuatro sí 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 el capítulo cuatro y más o menos ajá y creo que es cuando esa es de historia de la tierra media ¿no? creo que lo tengo en el salón sí sí la historia de señal de los anillos el cinco es ¿no? sí el camino perdido nada más que no sé no sé qué número es en la edición de Minotauro voy a buscarlo corriendo que ya me ha entrado la curiosidad y siete de la media también he perdido que se ha faltado aquí en cinco creo que es el cinco sí sí voy a buscarlo ¿vale? voy a quitar la cámara del título luego seis es la caída de números yo tengo la idea creo que ya lo tengo Luis Ril si es plavo no me voy a volver a leer estas porque hace mucho de no me la leo he hecho una o dos que no me he leído la tradición de Issa no me ha leído a ver ah uno dos tres creo que no me la he leído vale ah ya 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 vale ya lo tengo ah perfecto dice dice en el barco situado a más altura que ya ya ah que ya cía sin agua en una colina había un hombre o alguien con forma buena pero de mayor estatura que cualquiera aún de la razón de número ¿y esto se refiere? ¿a quién está haciendo referencia? sí sigue 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 se hirguió en la roca y dijo esto se ha hecho como signo de poder porque yo soy sauro en el poderoso siervo del fuerte aquí hablo oscuramente es sauro entonces vale eso muy bien sí se refiere a sauro sí pues cinco sí sí ya lo hemos leído espera que lo ¿en qué página está? no lo sé es que no lo he mirado en físicos también en el pdf tiene que ser en el pdf lo he mirado en físico pero como para ponerte a mirarlo todo ¿cómo empieza el capítulo 4? un momentito que lo busquen capítulo 4 no pertenece al capítulo necesitas Mithril otra vez capítulo 4 empieza como el yacía en el suelo sí exacto sí ese es vámonos un par de páginas hacia adelante capítulo 4 es segunda parte Validor y la tierra media antes del señor de los anillos primera parte segunda parte será vamos podemos el que empieza ser Endil y así en el suelo sí será de la caída de números la evolución posterior a la caída de números sí página 40 el texto es correcto esto estamos aquí en plan con los libros y todo a ver pues coincides a mí de verdad que este hombre que se agacha en la primera imagen si se levanta y se hiergue es casi igual que Halbran porque está no está no está erguido del todo o sea que bueno bueno es que escúchame es que realmente el actor mide 1,90 sí él es pero que ya te digo yo no tengo confirmación pero cero dudas de que los guionistas no conocen este pasaje del camino perdido hombre es que se conocen este y no conocen otros tantos delita no lo conocen pero ni de coña vamos se van a ir al camino perdido de las primeras versiones de Númenor a buscar este pasaje ni de coña no probablemente ni de coña a lo mejor estamos ocupándonos por algo demasiado mundano y es que el actor es muy alto que si es muy alto y que Morbid Clark que es bajita si es bajita y no solo eso es que estáis comparando a Halbrand con ancianos un crío y gente que está medio también arrodillada o sea haciendo la reverencia al rey bueno tampoco es tan alto realmente comparado con estos estos dos que se ven delante si estuvieran erguidos igual son de su estatura mínimo de su estatura ceo mide uno ochenta mínimo yo creo si pero es esto hay que fijarse sobre todo en los primeros de la izquierda si se ponen recto es decir si se yerguen son de la misma estatura que Halbrand entonces es impresionante junto a junto a Galadri sí o sea es un frame que si lo coges así dices oh sí sí qué alto pero bueno es un poco está está amarillista sí está puesto iba a decir cogido pero claro en Latinoamérica esto para intentar mantener un lenguaje claro si lo coges en otro frame es no pasa esto Halbrand no es tan alto no parece tan alto como el resto a ver pues pues nada pero a ver el texto es correcto aparece en el camino perdido eso es verdad pero pero bueno yo sigo dudando mucho de que está de que los guionistas de Amazon hayan rebuscado por el camino perdido los guionistas ahorita yo estoy dudando que hayan leído si quiere El señor de los anillos ahora han mirado los apéndices han ido a los apéndices justamente y han dicho venga pues pues a ver si queréis comentar de la trama de Orodrin te hemos comentado si queréis de los hobbits ya no hay nada más que comentar no lo de lo de Miriel ciega creo que lo hemos comentado también sí lo comenté ¿a qué te parece eso? ¿qué te parece que sea ciega Laura? pues espero que no se quede así porque van a poner extremadamente difícil lo que viene después si es que si es que va a pasar lo que tendría que pasar con un menor a mí me gustaría pues que las cosas se quedaran más o menos normal y pues lo único es lo que habréis comentado ya la señora dice que no quiere que nadie se entere de que está ciega pero después aparece con los ojos bueno realmente a ver es un principio yo creo que es como por orgullo pues sí pero los ojos ven bueno está un poquito bueno da igual ya es que el médico se lo había recetado un poquito para eso merecerlo a los médicos a mí me desconcertó un poquito más que cuando hablara de de su padre ella jurara por el nombre de su padre en Adunaico gracias gracias eso ya lo habéis comentado no eso es una cosa que pensaba que había sido el único que la había chirreado un montón eso no 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 es es como es como si tuviéramos también a otra miril transformada que va a regresar a la tierra media también en mal plan por venganza para matar a todo el mundo porque pasó esto y que se va a olvidar de que los fieles son fieles y que la lealtad hacia los elfos y bla 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 porque eso es un signo es un signo de desprecio a la tradición que ella y el padre defendían pero como el hijo de Farazón se llama Kemen yo creo que ya da lo mismo Arkemen a ver yo realmente es que es que pienso eso le falta consistencia interna y externa porque tú tú para qué pones el nombre del padre para qué le pones el nombre Adunaico el que no se ha leído los libros no sabe quién es ese señor va a pensar que a lo mejor escuchó mal algo ¿sabes? pero si tú te has leído el libro tampoco se ha dicho que el padre se llamara Tar Palantir sí que lo ponen en la notita esa que te pone Tar Palantir ¿qué notita? la notita esa que te pone de rayos X de esto que te pone los personajes y a veces te pone curiosidades lo que pone las notitas no pasa dentro de la serie si una serie se tiene que sostener por notitas mal vamos acabáis de soltar una cosa muy interesante la serie si se está sosteniendo por notitas Mordor a mí no me disgusto eso todo el mundo está brutal ahí con es un pdf es un powerpoint es no sé podía haberlo dicho al menos antes de de que cambiar el electric es que hubiera quedado muy natural que lo dijera Adar yo creo que a lo mejor no han querido que fuera Adar quien pusiera el nombre o que pareciera que era él quien ponía el nombre a esa tierra antes de empezar estamos comentando a ver qué podían haber hecho y con Fëanor sí que es verdad que he coincido se podía haber hecho de otra forma a mí esto no me disgusta pero se podía haber hecho de alguna otra manera quizás o por ejemplo que juntase no sé que dijese algunas palabras a un discurso poético que reflejase y luego así que lo llamaré Mordor por ejemplo ¿sabes? algo del estilo se podía hecho de muchas maneras un hibrido que diga Mordor que diga Mordor y cuando diga Mordor que ponga las letras arriba a la izquierda pero es anticlimático que se quede ahí mirando y de repente aparezca Mordor y ya está no, sí obviamente no decir nada este dejar que los que ya están familiarizados con la historia digan no, va a ser Mordor y los que no saben pues se quedan como cliffhanger este sí, podrían haber sido más útiles ese me desconcertó muchísimo que recurrieran a eso para el final de verdad muy raro sí, sí, sí es raro no no sé que hay tantas cosas pero sí la pinta me gusta la pinta que tiene pero es que lo que ha dicho Feano eres anticlimático raro no dice supernano cutre sí cutre es una palabra muy bonita que tenéis allá yo diría que es cutre en México diríamos chafa es exactamente lo mismo chafa y cutre y sí fue muy cutre chafa sí es muy raro la manera de realizar la escena como tantas escenas raras que tiene es como que algunas veces no quieren innovar o inventar y hacer alguna cosa diferente no les sale bueno algo más nos falta la la historia de Durin bueno hemos comentado ya algo del barro que tal no sé si hay alguna cosa más yo sigo pensando que sigue siendo imagen sorprendente que nadie ha visto este capítulo ¿y qué? nadie ha visto digo que todos nos hemos sorprendido con el barro al final del capítulo nadie se lo esperaba estaba escrito en pie tengo sorpresa es que es tan tan previsible todo es a ver lanzo un debate siempre hemos dicho muchas veces que los silmarils si los toca un ser oscuro le quema aquí tenemos un balrok que vive entre paredes de mícil que tienen la luz del silmaril se va a ostras puede ser la cárcel esto ¿no? a lo mejor puede actuar a modo de cárcel por así decirlo ostras claro la teoría que tengo es de que en el apéndice del señor de los anillos se dice que el balrok bien pudo despertar o ser liberado yo entiendo que en algún momento conseguirán volver a meterlo en prisión y ya no lo veremos hasta la tercera edad es decir como intentar salvar el hecho de que no puede caer Hazard Doom uno porque pierdes un producto valiosísimo que es todo el tema de los enanos y su mansión y dos porque te cargas el balrok y la caída de Hazard Doom de la tercera edad o sea que yo creo que igual hay batalla pero lo van a encarcelar de alguna manera yo creo que la caída de Hazard Doom va a ser en la segunda edad que directamente van a ser así y punto y lo que lo que hemos comentado ahora de que esto sea de que sea una cárcel me cuadraría entonces bastante que hayan dicho vale si aquí ponen no sé qué de una cárcel y hay un silma ahí arriba y tal no sé qué pues que le bloquee el avance y que los enanos cavando le liberen ¿sabes? que ya esté despierto el barro y que liberen cavando pero el problema de hacerlo de esta manera de que no vuelva a ser encarcelado es que te vas a cargar Hazard Doom en la segunda temporada sí segunda temporada ¿vas a perder uno de los reinos más importantes en la sortida? vamos a ver es que no creo se mudarán supongo yo creo que sí si además es que los enanos de Hazard Doom luchan en la última alianza y todo y también bueno al menos tienen una leve participación aunque sea nada más para pues para para cerrar las puertas en la guerra de los elfos contrastados creo que incluso atacan por la espalda a la tropa de Sauron si no recuerdo mal sí sí ya 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 sí este no recuerdo si Galadriel o Kelevon estaban involucrados por ahí pero pues sí es sí Galadriel cruza Hazard Doom y se va a Lorien sí y bueno en la versión más más larga digamos más que más relata todo esto y y Kelevon creo que lanza un ataque un ataque para impedir que las tropas de Sauron lleguen a a Eregion pero claro lo rechazan y no sé ya donde va a parar no lo sé para creo que si no me equivoco viene viene Elrond les ayuda y escapan a Imladris y allí están un tiempo hasta que acaba la guerra sí 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 es lo más lógico porque Eregion acaba desolada y ahí es cuando cuando Elrond se enamora de Celebrion pero todo está muy extraño como que la decisión es aventar absolutamente todo lo que tienen en una sola en la primera temporada están quemándonos están gastando prácticamente todas las líneas argumentales que tienen debieron de haberse la gente se queja de que la serie es lenta pero pues lenta porque no pasan cosas pudieron haberla hecha no lenta sino pausada y a lo mejor dedicar la primera temporada no sé a la guerra de los elfos contra Sauron o al principio de la guerra de los elfos contra Sauron para ver más o menos eso con calmita empezar a conocer a Sauron casi casi como Sauron como personaje principal no sé e ir dejando Númenor y todo lo demás para las siguientes temporadas pero quisieron arrojar todo 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 a la vez y encima meter cosas que no tienen nada que ver como los como los hobbits podrían haber dejado Númenor ahí vale que esté que sí que salga de vez en cuando alguna cosa pero ahí y centrarse pues en la porja de los anillos y esas cosas que es lo primero es que es que van yo quiero entender que la temporada 2 será la forja de los anillos y la guerra de Eregi me imagino y luego temporada 3 caída de Cazardun 4 Númenor 5 última alianza quizás y ya sí, sí, ya además pero yo creo que va por ahí la cosa porque no creo que caiga ya Cazardun porque perdería muchísimo juego a la hora de la trama y parece que en este último capítulo van a van a empezar ya la forja de los anillos de alguna manera no sé cómo porque no ha salido a matar en ningún lado Halbrun se supone que es un herido y no creo que le pongan a a ser la mente maestra detrás de los anillos siendo un señor que viene herido igual son entiendo yo aunque tampoco estaría bien del todo los primeros las primeras pruebas las baratijas los anillos estos los que no son los anillos de poder es decir las pruebas sí ¿de dónde viene la idea hacer anillos entonces? claro por eso he dicho que no es del todo correcto tampoco pero es por darle sentido entonces la idea va a venir de Gilgalad porque Gilgalad desagüe es probable yo de que Gilgalad en realidad es malo lo veo es que lo de Gilgalad es para darle de comer aparte hombre como luego se ha secuestrado o algo así es que ya sería increíble eso pero me encajaría Gilgalad como Sauron me encajaría por la actitud que tiene sí lo pusieron como malo de verdad sí sí pero es que no no es bueno o sea han cogido el personaje y lo han deformado y corrompido como les ha les ha dado la gana yo quiero que que Gilgalad que Sauron sea Celebrimbor y que el verdadero Celebrimbor esté por ahí escondido y que sea un pedazo noldo como Adar pero sin las cicatrices y con pelo negro y largo y bonito claro se gusta que se pongan dentro del árbol ojalá si es que soñar es gratis está un poquito está un poquito difícil resolver todos los bretes en los que en los que han metido esto los guionistas digo yo creo que el principal problema no es la historia de la serie en sí sino la concepción que tienen de su propio universo independientemente del universo de los libros y de las películas y de eso dentro de la de la serie ya hay como como bandazos por ejemplo lo de lo de llamar a Atar Palandir el nombre de Unaiko es un guiño que es que no se me va a dar la cabeza porque ¿para qué lo pones ahí? porque no tiene ningún sentido y es prácticamente como una ofensa para los fieles eso y luego además y lo de Elendil llorando Elendil llorando cuando ella dice devolver a la Tierra Media es que ahí no lo he entendido yo y me he imaginado yo mis mis ideas de olla pero no sé por qué llora realmente puede ser por la situación puede ser pero es que yo creo sí, vale porque Isildur se supone que está muerto y tal pero de repente Elendil odia a los elfos porque a Galandir ya no la quiere ni ver ahora todo es culpa de ella a ver cómo arreglan eso es que son muchas cosas son muchas cosas es que no pueden hacer una cosa derecha y tal y como es en los libros no hay o sea tenían que cambiarlo todo son como Sauron todo lo que tocan los retuercen sí es como lo que decía una amiga mía la 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 historia que nos presenta Tolkien es como un juego de Jenga donde todo está bien construido y estas personas se han dedicado a sacar pedacitos bueno tablitas de Jenga y no sé sustituirlas por galletas waffers galletas de nieve no sé cómo se llaman en España las galletas que se ponen en los helados creo que waffers sí y eso tarde o temprano se les va a terminar cayendo han estado sacando tantas piezas del Jenga que la torre va a quedar muy 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 endeble y cuando quieran construir sobre eso pum eso es lo que estoy viendo si los anillos y el sin marín y todo es una historia muy meditada a lo largo de muchísimos años con muchísimas correcciones con muchísimos cambios en la concepción filosófica del universo y cambiar cualquier cosa te plantea cosas que realmente son raras porque vale el guiño ese de que Ada es un elfo a mí me gustó lo de que sea un elfo corrupto y tal porque encima es la versión canónica entre comillas del Simarillion más luego lo que Tolkien pensaba y por lo que Tolkien luego estaba pensando en otras hipótesis para el nacimiento de los orcos eso me mola pero una vez que empiezas ya a meter más cosas lo de que si un Simarillion va a ir en un árbol porque este va a ser real que si Elrond empieza a juntar un montón de ideas de que si claro es la versión canónica en la que en la que el cuerpo del elfo que va por separado del alma entonces el cuerpo se degrada y el alma no pero lo hacen como muy rápido dependen de una luz rara sí, para ello parece que va a pasar de un día para otro claro es como racial no es de persona porque si fuese eso te voy a decir individual porque se supone que se supone que Elrondio no ha visto los árboles ¿qué tiene que ver él con eso? ¿no? pues nada y están hablando del Midril como la salvación de toda la raza ay madre de Dios son muchas cosas mira yo solo espero que el último capítulo sea entretenido por lo menos que sea entretenido y a lo mejor me pienso ver la segunda temporada cuando salga la segunda temporada la vas a ver porque todo el mundo habla mal de la serie pero la acabamos viendo la acabamos viendo sí al final al final por lo menos para criticarla sí para ver lo que hacen con qué nueva artimaña me van a sorprender pero sí que tengo ganas de releer bueno a ver lo hemos leído hace nada ¿no? pero de leer de leer libros para recordar a los personajes que es como son en los libros y tal bueno comentar que vamos a hacer un club de lectura del señor de los anillos a fin a principio de noviembre básicamente principio de noviembre sí principio mediaos porque entre como lo vemos de la acercón y que hay que leer primero y tal pues eso pues eso que lo vamos a hacer y también tenemos un jueguecito preparado para que os unáis hombre para que venga todo el mundo y a releer y compartir un poco conocimientos y disfrutarlo todos juntos que es lo que nos gusta y bueno ya no sé si hay algo más que comentar del capítulo tampoco vamos a yo si queréis os comento lo último ya que es la entrevista esta que han dado que decían que porque le preguntaron sobre el último capítulo ¿no? y decían que iba a ser no impactante en acción pero sí emocionalmente impactante emocionalmente impactante para que sea emocionalmente impactante te tienes que conectar con los personajes yo es que ahora mismo se muere cualquiera de ellos y me da igual no a mí no estoy segura de que nos van a matar a dar ay a dar bebé el único el único yo también estoy segura que lo van a matar lo tengo asimilado es el único los demás inventados los que son inventados evidentemente los canónicos los canónicos entre comillas que no se los callen por favor venga a revivir ya a Elendi a Isildur y a los que y a Keleborn pero a Arondi y la madre yo cuando vi que es que no me enteré de que no salían hasta que salieron no lo he hecho de menos es verdad esto que pasaba con ellos me dan igual que se los carguen el otro día también estaba escuchando no me acuerdo quién lo comentaba que hay una escena de un beso de Arondi con 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 no sé si con este capítulo o el anterior el anterior ¿verdad? el beso de Arondi con Bromwine que 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 pasa con el beso pues no pasa nada porque ni te enteras de que se han besado ah sí estaba mirando el árbol ¿por qué? porque me importan un carajo porque no empatizo con ellos no te enganchas no conectas con los personajes por lo menos a mí me está pasando a mí a mí a mí algunos y otros siempre por ejemplo con a mí por ejemplo con Arondi y Bromwine sí que me cae mejor y empatizo más con ellos sobre todo con Durin Cuau Harto también el Ending pero más allá de esos Elrond Elrond sí también que me gusta mucho Elrond me está me está a mí Elrond me está gustando mucho esta temporada la verdad a ver no me disgusta no me disgusta me disgusta el peinado si acaso y la trama del misril pero el actor interpreta me gusta y es guapete y tal no o sea como disgustarme como decir este personaje lo odio yo creo que no hay ninguno salvo Galadriel sobre todo en los primeros capítulos y Gercalat y Gercalat y Halverand estéticamente pero bueno ya está que si no empiezo a sacar y al final los odio todos pero no es eso pero que tampoco conecto con ellos no me engancha sus conversaciones no estoy en plan ay sí sí quiero ver más de este solo de Adar y poco más con Halverand ahora que lo mencionaba es que el hecho de ponértelo tan para que sospeches de él hace que no empatices nada con él ni con su causa es como lo ves ahí como un personaje que dices bueno pues está ahí no es que no no yo tengo muy claro que no es Sauron y de hecho si es Sauron para mí la serie ha muerto pero es como que directamente se supone que que es un Aragor de la vida que está haciendo más o menos lo que hizo Aragor de reclamar un trono y todo eso y no no llegas a empatizar pero ni ni de lejos no es que Halverand estamos más pensando en quién va a ser que que en disfrutarlo como personaje si la serie está hecha así la serie está hecha de manera que estamos pensando que va por lo menos nosotros los Tolkien Dilly a lo mejor yo la gente que no sabe nada de esto pues sí lo disfrutan más yo creo que lo disfrutan más por la vez más como serie y menos como adaptación pero sí que nosotros por lo menos a mí me pasa que yo estoy más pensando y esto a dónde va a ir y y por qué esto y por qué este cambio de los libros y tal más que disfrutarla la verdad no pues intento sí pero pues eso eso no significa que ignorar las cosas nos garantizara mejor disfrute hay gente que no conoce nada de los libros y nada por el estilo y que está viendo la serie como serie e igual es aburrido la han votado como para el segundo o tercer capítulo da exactamente lo mismo en todo caso pues los gustos son muy adquiridos y todo lo demás hay una cosa interesante que mencionan en la en esta entrevista sí es en esta entrevista donde sobre las quejas los showrunners y me parece que sí es J.D. Payne otra vez que para ellos una cosa muy Tolkien es que la sombra llega y separa a la gente que confía una en otra y eso es que lo que a lo mejor podríamos ver eventualmente en la trama de Elrond con During que me dolería muchísimo más porque a mí me gusta mucho Elrond y no quiero que lo echen a perder volviéndolo embustero malo manipulador eso que se lo dice a Gil Galat que es que quieren ya Gil Galat ya ya lloré lo que tenía que llorar porque no es Gil Galat este y entonces siento que uno de los mayores una de las mayores faltas de entendimiento de los showrunners fue eso no pasa en Tolkien con eso no pasa que la sombra separe a los amigos lo que pasa es que las personas que no son amigos se unen para derrotar a la sombra lo que dicen que está súper sacado de las películas de que de que hay este Frodo y Sam eran súper amigos hasta que llegó la sombra y los separó y los hizo desconfiar el uno del otro eso pasa en las películas no pasa en los libros en los libros Sam es el sirviente que ni siquiera lo invitan a la fiesta de despedida de Bolsón Cerrado ¿os acordáis de aquello? los primos Mary Pippin y los otros dos amigos Folko y Fredegar ellos están invitados a la fiesta Sam no a Sam lo dejan en la bodega bebiendo solito pero pasan las cosas y Sam y Frodo se convierten en mejores amigos siento que esta gente ha entendido todo al revés y esto va a ser un problema esto ha sido un problema en la serie y va a seguir siendo un problema creo yo hasta el capítulo 8 una vez que hayan hecho la temporada 1 independientemente de si el final es bueno o malo tienen que trabajar en la temporada 2 para pulir todo lo que se hayan dejado raro erróneo o que esté mal directamente y mejorarlo espero que sí a ver yo espero que tomen nota de todo lo que se les ha criticado por favor si no es que la segunda temporada nos vamos a sobrevivir han dicho lo que no sé es quién pero se supone que una productora no sé el nombre ni en qué grado está de importancia pero una que sí que han tomado nota de algunas cosas y que van a cambiar cosas pero cuáles es que a mí ya me da miedo tampoco te puedo decir cuáles porque entonces bueno primero que yo no sé pero quiero decir mira yo tengo la experiencia en series no tanto ni en películas pero tengo la experiencia de videojuegos porque yo soy solía jugar videojuegos de Rockstar de Red Dead Redemption y tal que son inspirados o sea son basados en el oeste tipo Sandbox ¿vale? Red Dead Redemption 2 tuvo una publicidad una campaña publicitaria muy parecida a la de la serie primero nos soltaban prendas luego todo el mundo especulaba se filtraban cosas luego soltaron todos los trailers y luego salió el juego Encanto pero se quedó sin contenido muy rápido tuvo muchas críticas y Rockstar no escuchaba las críticas y son así yo creo que luego hacían una actualización o sacaban un parche para corregir algo que la gente se estaba quejando a millones de ese parche o de ese error o de lo que sea y Rockstar te sacaba un parche para arreglar otra cosa y lo que había que arreglar lo rompían más entonces mi miedo con Amazon es que se marquen un Rockstar que hagan lo mismo que Rockstar con los juegos o sea que no escuchen a la gente y que cuando añaden cosas cuando añaden contenido añaden contenido que la gente no pide por ejemplo sacar un bigote para los caballos para que le pudieran poner un bigote al caballo encima de distintos colores y luego había muchísimas cosas que la gente estaba pidiendo y no las ponían entonces pues ese tipo de cosas yo Amazon la veo muy capaz de hacerlo o sea son capaces de arreglar cosas que se inventan ellos que hay que arreglar aunque no sé a quién habrán escuchado y las críticas del público real capaces son de ignorarlas no creo porque hay críticas hay críticas que directamente son son para generar odio y otras críticas pero hay mucha crítica que hay que escuchar o sea hay una gran cantidad de gente hablando de la serie y creo que hay muchas cosas que son mejorables a ver hay cosas que no puedes cambiar ya porque ya has creado la serie y ya has sentado unas bases pero puedes mejorarlas ¿sabes? o sea puedes ir a mejor una vez que partas de eso tienes unos puntos de partida puedes hacer que la serie vaya bien con esos puntos de partida porque la serie en sí es que se meten fregados muy tontos y se han embarrado de una manera que a ver cómo salen de ahí o sea es que ahí lo de los elfos lo de los viajes de Númenor también es que son muchas cosas pero bueno a lo mejor lo de Númenor todavía es salvable pero ¿qué haces con los elfos? ¿qué están haciendo? claro ¿qué hacen los elfos? ¿mueren? ¿no mueren? ¿reviven? ¿dónde está Lord Fiender? ¿Kirdan dónde está? no aparece en ningún lado ¿Kirdan? ya lo de la leyenda apócrifa ya no o sea esa era la salvación de esa trama pero ya no ¿sabes? entonces no, no es que Kirdan no puede aparecer porque no te vas a poner todos los personajes desde el principio digo pero por lo menos mencínamelo ¿no? no sé y en el último teaser que sacaron que el Euryumor se ve como malvado sí sí no, no quiero verlo pero malvado o majo en plan como una huela entrañable que tiene golosinas es malvado no sé encima encima de anti-elfo es que de verdad qué pereza esta serie bueno no hay mucho más que comentar ¿no? no, ya no hay mucho más bueno por lo menos no es que yo que me sabe mal porque habrá gente que que sí quiere escuchar cosas buenas pero es que a mí no me pueden salir cosas así que no es que yo quiero que me guste la serie pero es que no no lo puedo evitar bueno pues entonces plegamos aquí ¿no? si Euryumor si ahí está falta el mítico pero bueno yo a ver tengo las maneras de las imágenes aquí si queréis las paso rápido si queréis comentar algo más y ya está vale si pasalas rápido pero vamos creo que lo único que no hemos comentado es o no hemos comentado muy en profundo es la trama de 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 Duri y todo el tema este pero lo demás a la dios ciega lo del medio lo único que nos queda es si queréis decir algo de la trama de Durin y Elron se te oye fatal que si queremos decir alguna cosa de la trama de Durin y Elron es que realmente está es que a mí es que realmente me gusta es muy sólida o sea la trama de Durin y Elron es muy sólida si le quitas lo de el 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 poder mágico del mithril que es la base de la trama pequeño detalle sí sí pero por lo demás está muy bien y me gusta mucho personaje me gusta mucho Disa me gusta mucho Durin tercero parecía peor personaje parecía un señor que está prácticamente muerto en mitad de un trono pero cuando tiene diálogos mola cuando habla sí mola mucho a ver si es que los personajes los actores son buenos actores la caracterización es buena salvo por el pelo de Elron claro falla la trama falla la base no el mithril en sí joder es que mira que podían buscar mithril pero ya te digo el tema de sujetar la vida de los elfos a eso ya es irse muy lejos sí es añadir una tensión innecesaria y que es lo que a mí me tiene con esta trama con el almenu nilo a mí me encanta la dinámica que hay entre estos personajes entre Disa y Durin entre Durin y Elrond Elrond me gusta mucho pero el pensar que nos van a decir al final que todo esto es un engaño y manipulación porque porque necesitan el mithril para hacer los anillos o alguna cosa de esas me va a romper el corazón a Durin me va a romper el corazón a mí y me voy a enojar mucho más de lo que ya estoy así que es lo único que sí no me puedo lanzar a los brazos de nadie todavía bueno de Adar bebé de luz nada más ¿de Adar bebé? sí bueno así le decimos acá a mis amigos sí sí bueno pero es que es un nordo es un pedazo nordo o sea es que Adar yo lo adoro vamos sí es que es honorable de verdad es un pedazo nordo es que joder si es que han demostrado que pueden hacer algo chulo o sea algo parecido a lo que tenemos en mente pero de verdad bueno pues chicos vamos a despedirnos ya la semana que viene más y bueno dos horas veinte no está mal nada más la verdad sí aquí la luz está muy rara ¿qué horas son allí en España? 12 y 26 madre de dios y mañana ya laboran sí oye oye tú tienes ahora ¿tú tienes tu directo? ¿cuándo? los directos estoy haciéndolos con amigos los lunes a las nueve de la noche que esto vendría siendo a las tres de la mañana tres o cuatro cinco de la mañana más o menos de pena no poder veros en directo sí que intento veros de la mañana está bien no hay ningún problema sí pero me partía de risa el otro día cuando dijo la chica nunca me acuerdo cómo se llama Aurea Aurea cuando dijo lo de los hijos de Feanor no me acuerdo lo que dijo de los hijos de Feanor lo del árbol y tal ay lo que me reía me hace mucha gracia cómo habla no sí ella es muy divertida y fue muy divertido también aquello de cómo era cómo era cómo era lo de ay lo de lo de un comentario que recibimos en nuestro chat de que si los elfos necesitan el mitril para vivir entonces Legolas por las noches iba a espiar a Frodo y empezaba a lamer la de mi ay sí yo cuando dijiste eso estaba yo haciendo algo y no lo escuché y me quedé como en plan de que se ríen tanto y no así fue eso ay qué risa está guay imaginárselo Dios mío ahora creo que me acompañará mi pesadilla esa imagen está bien a mí me duró dos días la pesadilla no pasa nada de dos días bueno qué raro madre mía bueno pues ahora sí muchos besitos a todos es que un último comentario un último comentario es que encima Frodo que lleva una cota de mayoría de misil se le debería curar hasta la herida de Morgul claro porque tiene luz de los Valar claro tiene luz de Silmar y eso tendría que ser vamos entonces ella en la araña no tendría ni siquiera que haber sido acercada correcto no ay no ay no ay no ay no no olvidemos que Bilbo la llevó en la batalla de los cinco ejércitos también sí bueno pero pegó una pedra de alguien en la cabeza y se murió prácticamente sí sí tampoco hizo nada el pobre más que dormir estaba al lado del reyelo estaba al lado del grande o sea te puedes permitir la siesta pero si tal vez nada más funciona con elfos y pues entonces Legolas en las noches hacía cosas y no sé no 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 olvidémonos de eso si es una imagen muy la pregunta es Gimli miraba no qué horror no no qué feo una cosa por Dios Amazon que saquen a Thranduil en la segunda temporada por favor con el con el pelazo es que además a él se le describe en el Hobbit que ellos tienen los derechos o sea que si a él no lo hacen bien ya es para matarlo porque a él sí que se le describe pero bien bien y además tienen al Thranduil de las películas que yo digo no es para hacer uno muy diferente no digo yo para ser coherentes y tal aunque viendo lo que han hecho con el Ron y con y con y sin el Durital bueno pero bueno pues nada sí nos despedimos ya del todo nos despedimos del todo o no venga sí recordemos que la semana que viene gran final de temporada la hacemos en mi canal y y a ver y a ver qué sale de ahí esperemos que las cosas se vayan mejor que esta porque hoy ha habido poquito que comentar bien la verdad sí sí la verdad es que ha sido doloroso este análisis yo tengo muchas ganas venga vamos a cortar ya y a semana que viene más y mejor venga pues nada muchas gracias a todos por pasados a algo del directo a Rinoa a Supernano a Adri todos los que habéis estado por aquí y a los que se me olvide mencionar perdonadme pero muchas gracias a todos pues nada hasta la próxima no María no María no María no María no María